Muchachos, se vino, telasobas 2. Bueno, a ver, en que terminamos el capítulo anterior, alguien me recuerda, por favor, creo que teníamos que ir a... Esperen, yo pillo el mapa, epa. Teníamos que ir a... ¿A dónde era? ¿Qué dijo? No me acuerdo, huevón, no me acuerdo dónde teníamos que ir. Pero bueno, voy a ir. A ver, yo miro bien por dónde tenemos que... Ey, ¿qué es? ¿Qué pasa? Me acabo de bugear durísimo. Me imagino que es por arriba, creo. Oye, aquí vine, yo no me acuerdo. Bueno, ubicación del mapa agregada, a ver. A ver, tenemos... Ok, me imagino que vamos a investigar ahí. Me imagino que tenemos que investigar por acá. ¿Es aquí adentro donde tenemos que investigar? ¿O es en este de aquí al lado? Eh, a ver, exactamente dónde tengo que ir. Atrás. Sí, ya le metí, ya le recargué. Oye, peliendo YouTube, bienvenido, Joshua. Creo que es por aquí, por atrás. A ver. Creo que es en este edificio donde escuchamos a los infectados. Vamos a subir por acá, vamos a subir por acá. Dina, bájate de ahí. Ey, Juana. Ay, m***a. Yo hasta caballa, hasta caballa. O sea, hasta Géjoa le puse Juana y tiene una J ahí. Yo no lo había visto. Uy, como le marcan a las venas. Tiene una J en la pata. Qué chimba, yo le puse Juana. A ver, Wanted. Dice. For acts of terrorism and sedition. John, Jason Patterson. Ok. Ok. Peliendo YouTube, bienvenido, Juancho Polo. Pelicosteño. Peli, spoiler. No me digan nada, malparidos. Es que, es que Abby es parte de la guerrilla TC. Sí, sí, Abby es una insana. Es que parte de la guerrilla TC. Peli, play 5, vex, vos series X, no sé. El que primero me pague para decir que me gusta. Uy, shh, 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 shh. Aquí vamos. Vale, tenemos uno. Solo tenemos uno. Tengo, no tengo ni botella ni ladrillo. Ha, uno. Por allá vi otro. A ver. Esperen, muchachos. Calmadita Eli. No va a ser bullita. Vamos a chingar ese chasqueador. Vení, 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 vení. Uy, putica. ¡Ah! ¡Mierda! Me cago en la puta. Me cago. José, volteaste pedazo de mierda. Gracias, Dina. Te amo. ¡Qué buena, Dina! Mira, Dina, me cae tan bien, huevón. ¡Ay, colorido! ¡Ay! ¡Ah! ¡Dina, se da algo, mamagüevo! ¡Dina! ¡Corre, Dina, ayúdame! ¡Qué buena, qué buena Eli! ¡Qué buena, muy buena, muy buena! A ver, otro chasqueador. Marica, lo mató Dina. Marica, Dina es la mejor, literalmente, la mejor compañera que he tenido. Dina sí mata. ¡Qué chimba! Bueno, ya, lo matamos a todos. Y Caín lo mataron a otros también. ¿Ya? Lo puedo craftear. No tengo que craftear nada. La verdad que estamos buscando combustible. Me olvidaba. ¿Cómo? No, entonces... No, la boloñesa. La boloñesa, la boloñesa. Pero, pene, pene. Y Manito no fue el mejor. No sé... A ver, ¿quién es mejor compañero? O sea, objetivamente, calificándolo. ¿Manito o Dina? Nah. Yo creo que Dina. Dina me ha ayudado más, huevón. ¿Manito, en serio? ¿Por qué me metiste en problemas en Boston? Ah, claro que sí. Aquí pasó algo muy malo. Ok. Uy, gonorrea. Se parceron están los huesos, literalmente. Gonorrea. A ver, ¿qué tenía ese? Soldados de Fedra. Ah, soldados de Fedra. Hay una nota. Dice... Benny, los lobos están ganando. La ciudad caerá en cualquier momento. Y a menos que abandones Fedra, no puedo mantenerte a salvo. Aunque hasta hace poco casi lograron tener por qué te quedaste con ellos después de la masacre del mercado del jueves. No sé cómo tienes el descarga de llamarme a decirnos descarregos. Esas personas solo intentaban conseguir comida para su familia. Y hoy, si les ocurre, empezarás a descargar gente por sedición. Es una sentencia de muerte. Escucha, aún tienes tiempo. Yo responderé por ti. Te espero en el Café Russo, en las 2 a.m. El viernes. Pero debes de venir solo. Te lo ruego que estés allí. Se queda miedo, pero es la única forma. Tu amiga Sandra. Hey, Redwood, muchas gracias por los invitazos. Muchas gracias, Redwood, por los invitazos. Ok, vamos por aquí a ver. Esta chimbada está cerrada. Bueno, vamos por allí. Dina, vamos. Vamos, princesita. Por aquí, princesa. Ah, esto está cerrado también. Y entonces, ¿por dónde putas es? Entonces, ¿por dónde es? ¿Por el ascensor? Ahí sí. Ah, no. Pues ahí hay carros. Ah, ¿verdad que yo tengo una nota? ¿Eso va para que van secundarios? Sí, obvio, eso va para que van secundarios. De hecho, el primer capítulo sale mañana. Ah, ¿por dónde tengo que ir? ¿Alguien sabe por dónde putas tengo que ir? Por favor, ¿alguien sabe por dónde de putas tengo que ir? ¿Cómo bajo entonces, huevón? Si no es por acá, entonces, ¿cómo putas bajo? ¿Cómo es? ¿Me pego en la cuerda o qué? ¿Me tengo que pegar en la cuerda o no? Sí, 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 sí. Me tenía que pegar en la cuerda, lo hice bien. ¿Y si subo? Ah, no, hay ni chimba. Antes voy a bajar. Bajo, bajo, muchachos, bajo. Listo, soltate ahí, Eli, soltate. Paso ese. ¡Ay, Golorrea! Marica, qué susto. Me caí sin querer. Me caí sin querer. Cancerbero. Cancerbero. Si es para el atentado, pero te hay que ganarse la cuerda. Ya, ya, ya. Cancerbero, vi like. ¡Ay, Golorrea! ¡Ay, no me jodas! Yo como con siete y tu putas balas. Yo como con siete balas. ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, Golorrea, tu putas! ¡Ah, ah, Dina! ¡Dina! ¡Dina! ¡Dice! ¡Mi bebé, mi bebé! Bien. Se ha mandado a mi bebé. ¿Cuántos más? ¿Cuántos más? Yo creo que ya. No, no, no. Escucho a otro. Lo veo, lo veo, lo veo, lo veo. ¡Mamá huevo! ¡Mamá huevo, mamá huevo! ¡Mamá huevo! ¡A la izquierda! ¡No! ¡No! Listo, doble U. ¿Qué es esto? ¡No es un chasqueador, un chasqueador! ¡Hijo de puta! ¡Me visqué la bala! ¡De puta! ¡Bien! ¡Uf! Bien, muchachos, doble U. Doble U. Lo bueno, ¿verdad? Es que no tengo para craftearme un botiquín. Nea, necesito un botiquín. Necesito un piro botiquín. Bueno, balas de rifle. Recarguemos. Por aquí hay más balas. Ah, no su... Es que bala, es un piro ladrillo. Bueno, y el combustible. Y el combustible. ¿Por ahí o qué? Tina, vení. Princesita. ¿Cómo nos fuimos ahí? Bueno, me imagino que hay que mover algo, ¿no? Tendremos que mover a alguna maricada para podernos subir ahí. Y... ¡Ah, mira, 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 mira! Listo, Gigi. Doble U. Y la mujer, ahí está atrás. Ahí está atrás. ¡Nah! ¡Ah, sí hay, sí hay, sí hay! Ya había, muchachos. Doble U. No sé, mujer. Nos vamos. Malparidos. ¿Por dónde entramos, pinche de ella? Ah, no, no podemos. Bueno, nos toca buscar por dónde salir. Yo estoy sin nada de vida. Yo sin nada de vida, no. Sin mujer, me hay directo. Mi sagrada, Dina. Vamos, pinche de ella. Cuidado, de machuca. Cuidado, de machuca. ¡Uy, no rea! ¿Linda? Allá nos tratamos de lindas. Ok. ¡Ay, mira, Ana Juana! Vamos. Vamos. Ok, ustedes me estaban diciendo que me, o sea, que me preparará bien para cuando llegara allá donde Oscar y Chimba. Me imagino que tengo que dar muchísima bala. Pues, muchachos, déjenme decirle que voy demasiado, demasiado bien equipado. Tengo. Pillo, mira, vea. Me voy a bajar de Juana, vea. Tengo. Una bala de rifle, cero balas de la pisola, dos del revólver y una bomba y un ladrillo. Yo con eso creo que me aseguro cinco muertes, pues. Con eso me aseguro cinco muertes. Vamos a ir el volumen. Ya estamos hablando de irnos a vivir juntas. En serio. Ya estamos hablando de irnos a criar vacas y ovejas. Una nota. A ver. Colin. Escuchó otro rumor que dice que nunca revisaron el banco de Westake. Sí, es cierto. De seguro estará lleno con más posiciones. Vale. Bueno, tenemos que ir al banco, muchachos. Tenemos que ir al banco. La tienda de música. Dejen de, dejen de spoilearme, malparios, y decirme qué hacer. Mentiras que no. Ayúdenme, muchachos, por favor. Pelé el arma. Se te olvidó. ¿Cuál arma? Ladrillo, todo lo demás. ¿Cuál arma? Abajo del puente de provisiones. A ver. Ah, voy a ir en Juana, voy a ir en Juana, voy a ir en Juana. Subite, subite, subite otra vez. Subite, subite, subite. Subite, Dina, subite. Subite, pues, boba. Que hoy día, fan. Hola, mi niña. ¿Por qué leo los mensajes del night? Pues yo, huevón. Estoy toda huevada. A ver. De abajo del puente de provisiones. Uy, cizas. Mira qué boludo de comida y de balas con orrea. Increíble. Oh, my God. This is so amazing. Wow. Ey, vamos a ver si ella aprendió a nadar. Ah, no, sí hay, sí hay. Creo que sí hay. Creo que no era mentiras. Ay, gonorrea. ¿Qué boludo de comida? Dios mío. Esa carne se ve fresca. En un camión de reparto. Tal vez escondía. Sí, en un éxito. Sí, eso parece. Dios mío. Bueno, hay una cosita por acá. Una nota. Todo está listo. Todo está listo. Estaremos esperando. Cuando tomemos el convoy y capturemos a los oficiales de Fedra, podrás abandonar tu puesto y unirte. No sé que has corrido muchos riesgos y que vives con miedo y que te descubran. Agradecemos tu lealtad y a nuestra causa. Isaac. Yo hace rato leí algo referente a Isaac, pero no me acuerdo bien qué era. Bueno, tuercas. Y ya, solo habían tuercas. ¡Uh! Pues puta, lutazo. Increíble. Increíble lut, chavales. Bueno, a ver si en esos carros hay más. Esto no lo puedo abrir. Este camión de acá. Vamos a ver qué tiene. No tiene absolutamente nada. Muy bien. Vamos a ver si aquí qué tiene. Acaba de llegar Peli. ¿Qué me he perdido? Jesús. Por ahora de nada. No, tampoco lo puedo abrir. Bueno. Llegame, Juana. Llegame. No, Juana, eso es bonita. Aparece un perrito. Lo persigue a uno. Vamos a revisar por aquí, por el frente. Por aquí no tiene pinta que haya nada. No, no. No tiene pinta que haya nada. Qué bonita Juana, huevón. Bueno, dieron algo de un banco. Dieron algo de un banco. Ok, estoy... ¿Dónde puta estoy? ¿A cuál voy? ¿A la de arriba o a la de abajo? Voy a ir a la de arriba que está más cerquita. Ojalá Juana no tenga el mismo destino que Juan. Ojalá. La nariz está tapando a la mujer, man parido. Muchísimas gracias por la inscripción. Juan, Juana. Juan, muchas gracias por el Prime. Besos. La escopeta. ¿Cuál escopeta? ¿Cuál escopeta, gonorreas? La que tiene pegada en su cara. ¿Cuál escopeta? Es que Dinah no le chusa a él y con la nariz. ¿Cuál escopeta, huevaos? La que tiene la cara. Ja, 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 ja. Ja. Ja, 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 ja. Ja, ja. Es que los caballos en ese juego son como los hamsters. No duran nada. Ja, 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 ja. Piros, tan chistoso. O sea, de María, increíble. Sí, voy a ir a la de abajo. Voy a ir a la de abajo y ahorita voy a la parte de arriba. Voy a ir al supuesto banco. En el banco hay una escopeta. Voy a ir. Bueno, en la iglesia o en el banco, malparidos. Unos dicen que en la iglesia y otros dicen que en el banco. Dicen West Bank. Bank. Ese es el banco. Ese es el banco. Bank. West Lake. Bank. Mira el letrero. Creo que es el banco. Pues ahí dice banco. Ahí dice banco. Obvio, lo vamos a ir a explorar. Voscos huevo, ¿no qué? Obvio, bata ahí. Y yo sin ni mierda de vida me voy a ir a explorar el banco. Bueno, ya tengo los suficientes ladrillos. Tengo la linterna prendida. Y vámonos. En cualquier momento. Ok, me gusta el pensamiento de él y todo positivo. ¡Ay! ¡Shh! Hijo de puta. Ok, hay una pistola. Bueno, son balas de pistola. Chalecos antibalas. ¿Vale? Shh, 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 shh. ¿Sabes que ahora es mía? Es mía esta zorrita. Esa perra es mía. ¡Me cago en la puta madre! ¡De todos los... Vea, agárrame a esa perra, hijo de puta! ¡Sorra, perra! ¡Oh, my God! ¡This is amazing! ¡Wow! Dina, ¿qué es usted ahí? Yo me abro, es la buena. Dina, pelá usted sola, la chimba. Yo me voy. Pelé, pues, boba. No, 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 devuélvase. Me da el favor y se vuelve y pelea. Esperen. Vamos a esperar que las aguas le calmen. Y vamos a bajar. Bajaremos como unas verdaderas mujeres, hijo de puta. Ya, volvimos al modo sigilo. Volvimos al modo sigilo, chavales. Dina no tiene las aguas bien ponidas. No las tiene bien ponidas, Dina. Ok. Yo me chingo a uno y usted chinga al otro, Dina. ¿Listo? Yo me chingo a esta zorrita. ¡Oh, my God! ¡This is so amazing! ¡Wow! Listo, muerta una. Falta el chasqueador, el que más me da miedo. Es la que más me da miedo a chasqueadora. Voy a ir a matar a chasqueadora. El otro ahí me la chupa, me la mamá y me la sube. Voy a intentar matar a chasqueadora. Que no vaya a venir el otro. Dina, Dina, calmá, cachas, que ahora la pilla para ser ahí. Chuliamos las dos. ¡Hijo de puta, vida! Vení. ¡Chipame la zapa, perra, zorra! ¡Ay! ¿Qué te hace aquí? ¡Ay! Dina, mi amor, te amo. ¡Oh, qué puntería, por Dios! Increíble puntería la pelicandier. Muy bien. W, muchachos, nada. W, 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 W. Cuenta como W. Y si les robamos los chalecos antibalas, no. Pues no sé, no les ocurre quitarle el chaleco antibalas y ustedes llevárselos por si llegamos donde los lobos de Washington y nos prenden a bala, no. Necesitamos alcohol, weón. Vamos a ver. ¡Oh, my God! ¿Qué es esto? Dice, bóveda 602306. Cambio de guardia cada dos horas durante el día, cada cuatro horas para... ¡Ay, sí! ¡Ah, mira! L, D, J, N, K, B, llegan a portar en transconducción. Bueno, este es el plan. Bueno, acá está la bóveda. Tenemos la combinación. Esperen, yo lo tengo bien por aquí por fuera, que hay varias cosas. ¡Uf! Ah, sí, sí, ¿verdad? Más explosivos. Y creo que no hay nada más. Listo, muchachos. Ahora sí, vamos a abrir la bóveda. Aquí tiene que haber mucha comida, weón. Esto es inmenso. Era 60, ¿qué? Ay, se me olvidó. Muchachos, acuérdeme, por favor. Listo, les voy a dar la combinación y ustedes van a acordar. Por favor, acuérdeme, dígamela bien. Dígame bien la combinación. La combinación es... 602306. 602306, muchachos. 602306. 602306. 602306. 602306. Vale, 232306. 06. Listo. Listo. Nadine, ayudan todo, weón. Me encanta. Me cae demasiado bien Dina. Y tenemos la escopeta, chavales. Uy, ese man se metió un tiro. Ese maricado se suicidó, se voló la cabeza. Gracias, amigo. Muchas gracias, parcero. La buena. Escopeta de corredera. Vale. ¿Qué por acá? Por un momento me había olvidado que Joel estaba muerto. Hijo de puta. Maricas, a ver que toda esta plata ya no vale ni chimba. ¡Uh, qué provisiones, muchachos! ¡Me encanta! Seríamos ricas. Qué montón de provisiones. Me fascina. A ver. Dice, diablos. Ni siquiera se suponía que estuviera aquí. El maldito Neil me arrastró. Dijo que la policía sería muy ocupada persiguiendo a todas las personas enfermas que corrían por ahí. Dijo que ese lugar sería una elección fácil. Le doyó a esos cabrones enfermos. Aparecieron y todos se fue a la mierda. Y aquí tengo una encima cálica. Así pierdo mi brazo con todas las mordidas. ¡Uh! Luego mi propia gente me encerró aquí. Los policías llegaron pronto. Si caigo, mis amigos caerán conmigo. Les contaré los periódicos a todos en la televisión. De Kyle Peters, Leon Travis y Neil Grant. Kyle Peters, Leon Travis y Neil Grant. Son unos putos cobardes. No, no... Intentaron robar el banco el día de hoy. No he escuchado los nombres de los maricas. Parecía buena idea en ese momento. Oh, sí. No, cierto que no. Pelio, es el chavo borra que sí, perra. No, no. Me han mencionado más el nombre de los maricas en la historia. Tengo la necesidad de que vas a leer que te hice mi cuenta de TikTok. Es Alfred Alfred, cuando esté reaccionando a TikTok de una. Me lo pasas y yo lo pillo de una. ¿Qué putas? ¿Quién me va a ver? Con horrea llegaron otros dos. No me había dado cuenta. Y yo con una bala de escopeta. Qué chimba. Bueno, voy a matar primero a esta y luego a la chasqueadora. Primero a esta y luego a la chasqueadora. A ver. Shh, 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 shh. Vení, vení pa' acá, vení pa' acá. Listo. 60-23-06. Que ya abrí la bóveda pa' que pone 60-23-06 y ya la abrí. Es que dos huevón. Ay, gonorrea, qué susto. ¿Por qué hizo tan feo esta malparida perra? Bien. Hizo re feo. Así lo hicieron a mi tío. Vale, ya pillo. Te pillo. Listo. ¿Y la pizza? Listo. Creo que terminamos con este lugar. ¿Cómo? Así parece. Listo. ¿Qué pasó? El rapi asignado no puede recoger tu pedido. Porque lo prendieron a tiros. No, qué gonorrea. Me hay que imaginar que ayer me llegó una notificación y es que el rapi que fue asignado para tu pedido lo mataba al frente de la tienda. Cambiamos de rapi. Eso es una mujer. Sí, chicos, es una mujer. Díganle a todos sus amigos que Pelicanjer están directo con una mujer. Díganle a todos y que vengan todos al directo, por favor. Que Pelicanjer están vivo y en directo con una mujer. Increíble. Nunca antes visto. Vivo y en directo con una mujercita. Bueno, ¿por dónde putas voy ahora? Me devuelvo, muchachos, ¿ok? Creo que sí, claro, nos hemos que volver. Pelio, ¿por qué estás casado? No puede ser, muchachos. Es increíble. Un saludito para mí, porfa. Mi nombre es David. David, un saludito, mi rey. Un camaro. Hola, Juana. Un transbordador. Un transbordador. Ah, la verdad que ella quería ser astronauta. Es mucho mejor que una granja. Una granja es mucho más práctica. Ok, ahora vamos a ir a el restaurante. Y fuck Fedra Gate. Ahora vamos al restaurante. Ok, muchachos. Y recuerda que Juana es el villano principal. No te encariñes. Tan mal. Es que Juana es el villano principal. ¿Vamos al restaurante? Sí, listo. Sóbelo. Es que Juana es el villano principal. La tienda de música. No sé cuál es la tienda de música. Voy a ir al restaurante, que es lo que tengo marcado aquí en el mapa. Voy a ir al restaurante. Voy al restaurante. En el puente destruido hay un camión de bomberos. Ahí hay un hacha. Bueno, para el hacha no me va a durar. Ah, bueno, mira, tenemos el camión acá. Voy a pillar, voy a pillar. Ya vengo, princesita. Que es aquí, cuidando a Juana. Ya vengo. Gracias por el consejito. Tráeme pizza de paso. Ya voy. Pero recuerda que al final apareció Tachi. Dice que bendición. Tranquila, Dina, princesa. ¿Qué hay por acá? ¿Qué tienen ustedes for me? Mira a ese parcero. ¡Eh! ¡Se movió! ¿Te moviste? ¡Piro! ¡Ay, es que lo puedo mover! Los muertos tienen físicas. ¡Ay, Gonorra! ¡Mirá! Le moví las patas. Peli, segundo piso, 4-5-1. ¡Qué sí! ¿Cuántos golpes dura la hacha o es infinita? Por favor, que sea infinita. No, sí dura ciertos golpes. Pero bueno, igual me sirve. Me sirve igualmente. Y no tendré por aquí más... A ver, ¿me puedo craftear ya un...? No, 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 ¿qué dice? ¿Qué dice? Necesito craftearme un botiquín. Por la noche le van a jalar el chimbo. ¡Uy, Dios mío, ojalá! A ver... A ver... No, todavía no puedo craftear un botiquín, muchachos. Pero ¿por qué se ha sacado el mapa, huevada? Se ha sacado para craftear. Eso. No. Me falta... Me falta alcohol, Nea. Me falta alcohol. Espérate que tengo que ir por un hacha. Espérame, espérame acá que ya vuelvo. Espérame acá que ya vengo. Espérame, espérame que ya vengo. Tremendo imbécil. ¿Pero por qué? A ver... Cualquiera... Cualquiera equivoca, huevón. Cualquiera equivoca. Me equivoqué. Se cancerbero fast. Cancerbero... Cancerbero, literal. Puff, cancerbero. ¿Y aquí qué? ¿Me vuelvo aquí mismo? ¿Por dónde me voy? Sí, marica, es que no veo otra. Yo no veo otra opción. Literalmente me toca devolverme por ahí. Yo no veo ninguna otra opción. Sí, me toca, me toca. Me toca. Muchachos, me toca. La cuerda. Por ahí hay una cuerda. Ah, véala acá. Sí, véala acá. Salta de un borde mientras tienes una cuerda para descender. Entonces me tengo que tirar por acá. Ay, sí. No, me da vuelta por una puta hacha, Nea. Me da vuelta por una joya hacha. Qué pereza. Ahí chulea Eli. Listo. Bájate. Aquí habrá lute en ese camión. Ese camión yo ya lo luteé. No. Nada, pero igual no lo puedo lutear. Bueno, aquí ahora viene para recogerme Juana. Aquí ahora viene para recogerme Juana. Presiona X para saltar. ¿Dónde? ¿Puedo subir por acá? No. Anarillo estorba. Huele a sexo. Ay, ¿cómo que huele a sexo, weón? ¿Qué es esto? Por Dios. Voy a llamar a Taranatón. ¡Ey, mal parido! En el hospital hay lute. Esperen. Voy primero al restaurante. Voy primero al restaurante. Voy al restaurante primero. A ver. Estoy en... No sé cuál es el hospital. No veo el hospital. No veo el hospital. Voy al restaurante. Juana. ¿Dónde está Juana? ¡Ey, Juana! ¿Para dónde vas, mamá huevo? Vení, vení. Psss, psss, psss. ¿Listo? ¿Para dónde iba Juana, marica? Estaba tomando agüita. Está cansada, mi niña. ¿Qué juego es? FIFA 23, muchachos. Esa es la nueva televisión de FIFA 23. Hola. Marica, yo aquí casi no lo siento. ¿Y por qué no se hace al otro lado? Ah, no, mejor. Venga para acá. Para que me suban los viewers. Siéntese. Vale, necesito que me suban los viewers, por favor. Mirá, tócame la mano. Acabo de tocar en la mano una mujer. ¡Golorea! Venga para acá. Soy re fría, marica. Por eso, para que te deshacen. Es que se ve bueno el Watson infectado. Es que creo que ya viene la... Ya viene... No, no, ya no. Vamos a poner juegos para adelante. ¿Listo? Escuchemos los dos. Por favor, comente conmigo, Valeria, para poder llegar a 10.000 viewers. Por favor. Ay, qué frío. Altavoces. Listo. A ver. Muchachos, me dicen si se escucha doble, pero no creo. Ay, con los rayos. Yo todo este tiempo estuve gritando y este micrófono resaturado. ¿Eso es porque no me avisaron de nada? Al final Pelicanger se encuentra con su papá. Muchachos, ¿es porque no me avisaron que el micrófono estaba todo saturado? ¿Por qué no me habían avisado, Nea? Es que era mujer. Es la novia de Eli, ¿cierto? Esa es Dina, sí, la novia de Eli. Es que yo me acuerdo que yo me vi en su una parte, pero no me lo vi completo. ¿Hasta qué? Pero usted lo estaba jugando o lo estaba viendo con alguien. No, yo me lo vi con Vegetta. Con Vegetta, si te sientas, te la metes. Sí. Bueno, a ver. Me dicen que en el restaurante. Bueno, esto se supone que es el restaurante. Bueno, entro por acá. Ahí pasa mucho de que lo mataron. Sí, ya. Ya estamos buscando vengas en Seattle. Bueno, a ver. Voy a entrar al restaurante, muchachos. A ver. Una ilusión. ¿Cierto que sí? Es espectacular. Es espectacular, Nea. Soy una chimba. Coelope es boba. Bueno, todo tuercas. Una notica. ¿Llevamos el combustible a la puerta de maldita Fedra? Sí, ya voy. ¿Vale a la que hay, James? Hola, Davis. 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 Busca provisiones en los antiguos refugios de los lobos. Es una posibilidad remota, pero cada poquito ayuda. Toma lo que puedas y alcánzanos en el serie. Uy, no alcanzo a leer esa mierda. ¿En serio? Serevena. Serevena. Marica, lo veo reborroso, te lo juro. No te preocupes. Yo te he sacado unas gafas. Ah, pero es que yo tengo que cambiar las cosas. Sí, las tengo que cambiar. Uy, Marica. Tú lees todos los cositos. Sí. Hola, Davis. Busca provisiones. Qué buena. Sí, hasta sentado por allá, re lejos. Uy, Valeria, por Dios. Que juegue ella peli para afuera. Me voy. Me voy. Que quede ella aquí jugando. Yo me voy. Me voy. No, si quieren. Me voy. Sí. Es que pongan de título que hay una mujer. Sí, pongan. Pongan, jugando de las sofas dos con una mujer. Increíble. Hay una mujer. Nunca lo entendí. Ay, las carticas de Beli. Mierda quemada. Ay, las de los cómics y eso. Sí, las carticas. Me gustó adquirido, cómo no. Bueno, a ver, la vuelta es. Se supone que voy a ir a buscarle peladas a esos malparidos. Valeria, mire con lo que voy a llegar. Bueno, llama a la tipa la mala, la maldita. La que pillamos. A ver. Pilla, pilla, pilla lo que tenga, pues. Una bala escopeta. Ay, gonorrea. Qué hay, jueputa guerra, la va a pegar a esa gente. Pero te gastaste todo matando a caminantes. No. No. Marica. Qué f... Jueeputa. ¿Estás haciendo este? No, Valeria, es que literalmente no he encontrado loot. Estaba concentrada. ¿Y eso? Barcos. Barcos. Leer. Barcos. Subile al micro. Le sube aquí. Le sube al micro, súbele ahí un poquito. Ahí, pa' ahí. De ahí, va ahí. Ya ahí no deben de escucharme ahora los dos. Igual Valeria, Valeria lo susurrando. ¿Qué es susurrando? Digo, que tú querías. Encontré una llave. Y ahora la llave es de... Ok, ahora tengo que ir allá. Vale. Quizás haga la pena revisar. Sí, marica. Me tengo que... Me tengo que puletear. Ahí decía que había un carrito. ¿Un carrito? Mira el mapa. ¿Eso qué es? Un carrito. Valeria, es una parada de buses. Bueno. Pues. ¿Un carro? Igual tienes un caballo. ¿Qué te van a dar un carro? Tengo a Juana. Sí, ¿pa' qué más? De aquí gastando la asa muy bien. ¿Pueden partir todos los vidrios? Sí, eso es ahí. Y en ese juego ya pueden partir vidrios. Y tengo una caballa. Ella llama Juana. Estaba bonita. Bueno, subite, Dina. Qué bonita Juana, ¿cierto? Es que yo en el primer juego me vi uno que llamaba Juan y... Terminó mal. Terminó mal el Juan. ¿Qué pasó? Es que eres una mujer, están casi extintas. Sí, muchachos. Hace mucho que no tenía contacto con una. Una güeyua. Una geeyua. Así dicen las caballas. Pues así es como se dice caballo. Geeyua. Geeyua. Bueno, creo que es aquí adentro. Voy a entrar. Dina. Bueno, Juana, espérame aquí afuera, por favor, mi princesa. ¿Qué pasó? Una caballa, sí. Una caballa, muchachos. Al final Pelicanjer se reencuentra con su papá. Es que por fin una mujer que no es la prima. Por fin. Dios mío, gracias por la medicina de recibir. A ver. Balas. Una nota. Uy, qué mierda. Pero puras notas. Pero historia, vale. Esto es historia. Bueno, sí. Igual es un dibujo. Another day in paradise. Diablo. Es muy bueno. Sí, chimba de dibujo. El que lo hizo era mero dibujante. Chimba de dibujo. Aquí por acá. Lo estoy marcando. Bueno, esto es un puesto de la guerrilla. Aquí tiene que haber provisiones por la chimba. A un guerrillero muerto. Sí, hay balas. Bueno, eso es un escopeta. Dos balas de escopeta. Me sirve. No, me da mierda. Me re sirve. Valeria, algo es algo. Uh, para craftear. ¿Qué vamos a craftear? Hay que mejorar las armas. Hay que mejorar las armas. Dice velocidad de disparo, de disparo, capacidad del cargador. Yo creo que va a mejorar la escopeta. Yo creo que la velocidad, marica, es lo más importante. Porque cuando se te vienen hay como 30 encima. O sea, caminantes. Ah, bueno. Qué putas, Feli. Fálico, Feli malpiensa todo. Qué putas. Es que, ¿cómo? ¿Cómo? Vamos a mejorar la velocidad de disparo. Vamos a mejorar la velocidad de disparo. Velocidad de disparo, mejorada. Ah, bueno. Listo. Mejora la velocidad de disparo. Me dieron un trofeo. En este juego somos los buenos de una historia mal contada. Siempre ya se acostumbraba a eso. Sí, sí. La verdad, sí. Bueno, ¿qué más? Velocidad de disparo, estabilidad, retroceso, velocidad de... No, creo que va a bajar así. Creo que va a bajar así y va a guardar las armas. ¿Qué le metiste? Le metí el velocidad de disparo. A la escopeta. A la escopeta. Sí, es que yo creo que la escopeta es la mejor arma, negra. Sí, obvio. Ya, para que hay cositas. Parece que ya no hay nada más aquí. Ahora sí, mira. Ahora sí. Ajá. Ahora sí va a mirar. A ver, creo que cogí balas, ¿no? De revólver. Sí, las cogí balas de revólver. Ah, no, no, no. No, no, no. Voy a coger mi chimba. Pero bueno, a ver. Vamos a ver qué mejor. Es que muestra a su mamá para que le amonten los viewers. Por parido. Ahora sí le va a subir la velocidad. Ah, la capacidad de cargador a este. Sí, sí. Para poder disparar más balas. Agrega un cargador por aumentar la velocidad de recarga al almacenar más balas. Sí, sí, sí. Creo que le va a aumentar la capacidad. Es terrible, es muy bueno. Esa chimba va a matar a un chasqueador de la cabeza. Y la escopeta, ¿ya las probaste con el chasqueador? No, hace poquito la encontré. No he gastado las balas. ¿Cómo es que le dicen aquí a los normales? Corredores. Corredores. Corredores, cerqueadores. El hospital hay cuatro de comida y ocho de balas de escopeta y alcohol. Pero dónde, qué putas que al hospital. No lo tengo anotado en mi mapa. Mira, Colombia. Sí, Colombia Street. Bueno, falta ir a la WLF. ¿Qué significa WLF? ¿Qué significa WLF? No sé. Ah, bueno, y falta ir al lado. Ah, a los buses. Falta ir a los buses. ¿A la que notaste ahorita, sí? O sea, a la que notaste ahorita. Porque por aquí ya no hay nada maneado. Voy a ir a los buses. Voy a los buses. Ah, acá brilla algo. En la... En el espejo. Eh, bueno. Peli, los viewers subieron desde que a ver se volvió a sentar al frente bien, hijueputa. Papi, es que yo sé... Papi, yo... Mente de tirubón, yo sé cómo manejaba Twitch. Diz que malo, pero es que Peli mostró a ver y subieron como 30 videos. Sí vio, papi. Yo le dije... Pero Pelicaña se va a jugar, sí, obvio. Y tengo una mujer al lado, mirá. Debe ser la tienda de música. Ah, la tienda de música que me estaban diciendo. Imagina este lugar cuando todo estaba intacto. Tenían muchos discos aquí. This is a big habit. The sick addict. Muchas gracias, Joshua Zambrano. Te quiero. Te amo. Pero si lo hemos escuchado como mil veces juntas. Mira los carteres. Solo lo escuchaba porque pensaba que era así. Ahí ponenme un montón de referencias a veces, marica. Sí. Ames Chuchen. ¡Ah, claro! Ames Chuchen. Ese marica le encantaba a Sarai. ¡Qué chimba! Sarai, es que, hey, ponete los temas de Ames Chuchen. Uy, qué gonorrea de nombre, es que Chuchen. Perlham. Uf, ese marica tenía chimbas de temas. Vamos a verlos de acá. Eso es como un vestido del juego. Ah, Cizas. Sí. Este es... Es una mujer. Ah. Rihanna. No, la ha hecho Keep Town. Y la ha hablado quién. Y... Bueno. J.H. J.H. Ahí ve, este es el... ¿Cómo es? Ese no es David. Sí, creo. El que canta ryotón. Sí, sí, el cantante. El que tiene es que... ¿Cómo es que dice? Es que... La leche me la roba. Ella se hace la más boba. Sí. Ese marica es el que la canta. ¡La guitarrita! ¡Te vas a poner a tocar! ¡Voy a tocar una guitarra! ¡Bien! Es que grande Maritea. ¿Tú sabes que yo sé tocar guitarra? Sí, tóquemela. Tú sabes tocar. No, no, pero... Ay, no. Ahí tienes que aprender tú solo. A ver. A ver. Todo me recuerda a Joel. Sí, Joel fue el que le enseñó a tocar guitarra. Dale. Dale. Es que grande Pelicanjer tocando una guitarra y una mujer en el mismo día. Pero canta una canción. La leche me la roba. Ella se hace la más boba. Sí, malparida, piro. No, pero es que te quedó en la cinemática, José. No, qué triste. ¡Espere! Fue la que le cantó Joel. ¿Qué fue eso? Joel se la cantó, ¿cierto? Bueno, ese nada suena lindo. ¿Recuerdas esa noche en la fogata? Sí. Tócala igual. Yo no sabía que tocas guitarra también. Sí, un monstruo para tocar guitarra. Increíble. Voy a llorar. Sin llorar, sin llorar. Todos ahí llorando. Y un malparida, es que yo ahí lo meto. Lloren, lloren. Chau. ¡Gracias! ¡Viva laSha�! ¡Gracias! ¡Quéup, Tate Masoombe. Nada, pero la que ella empezó a cantar ahorita, la de si algún día llegó a perderte, le cantó Joel. Eso es lo que le cantó Joel. Debiste besarme esa vez. Y ahí toda manita tocando y la pirata pensando en besos y en sexo. Pensando en comérsela. Todas iguales. Bueno, deberíamos continuar. Está bien, está bien, está bien. Bueno, chavales, continuemos. Continuemos. Continuemos looteando, muchachos. Practicar. Ay, marica, todos estos días nos han hecho y nos han ido en YouTube. Y es que tocó Dagadicta en la guitarra. Marica, hay gente tocando aquí guitarra, es buena. Saludos para las ferrachechos. Está aquí tocando guitarra. ¿Quién tiene tu neck? María, Mariana. Ah, yo sí, qué puta. Es lo de nosotros. Mira, ¿a dónde viene lo de nosotros? Lo de nosotros es esto, esto, esto. ¿Y dónde viene? Ya viene la pasta, muchachos, ya casi viene. Bueno, W. Está bello. Pero bueno, ya viene en camino al menos. Bueno, continuemos. Acá es una de paraón. A ver qué otra referencia hay por acá. Mira, esa de arriba, la vieja. La vieja, esa no es... Esa me parece como a... Sí. Sí, sí, sí. Ah, esa es la de... La de... Sí. ¿Cómo es que se dice? Sí, esa, sí. Creo que sí es. No a ti te quede grande, por eso estás con otra igualita que tú. Es esa, es esa, es esa. Ay, marica, sí es esa. No, no, es la caratula del disco, de la canción. Esa es. Bueno, continuemos. Bueno, marica, estoy mirando referencia en vez de lootear, marica. Qué buena. Necesito encontrar loot. Bueno, Dina, vamos. Ay, van a entregar otro pedido aquí. No, a mí me da una puta rabia cuando entregan pedido antes que los míos. A ver, ¿qué hora hay que me dio rabia? No, no hay loot. A ver, acá hay tuercas. Qué hústas, qué hústas son ellas. Y sabes que me dio rabia. Perdón, me dio rabia. Esas billines. Ey, 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 ey. Chisto que yo quiero entrar a Tortillaland 3, cállense. A ver, ¿qué por acá? Imposible que no haya nada bueno ahí. O de pronto nada mal en la escena de la guitarra. ¿Será? No, imposible. ¿Qué es esto? No, creí que era una bomba. Allí era un puto cable. No, no hay nada de loot. No hay nada. Eso es increíble. Ay, sí hay. Uf, por fin me puedo craftear un... No. Monotón. No, yo me quiero craftear un botiquín, marica. Así que me muero. Ah, bueno, y si voy a ir al hospital. Esa sería así. Oye. Ay, más carticas. Y si voy a ir al hospital, dímelo, Dina. Mira esto. Princesa. Esta princesita. De esta Dina, no la veo. Ahora acá. Ahora, esas Juana, esas Juana. Yo sí iba a decir porque Dina está en cuatro. Wow. Eso es buena. Un ritmo interesante. Perdón. Es talento innato. Admítelo. No, puedo tocar la batería. Lo que sea. No, 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 no. Empecemos una banda. Tocala de una chazo. ¿Qué tal si eres mi fanática? ¿Tú qué? Ok. Al parecer, las bandas tenían fanáticos que lo seguían a todos lados. Eso no es lo que soy ya. Supongo. Bueno, tenemos a Juana afuera. Ya. Me abro. Ya. Eso es lo único que había aquí, muchachos. La escena de la guitarra. Creo que era lo único. Con otra igualita que tú. A ver, a Juana. ¿Dónde está Juanita? A ver, acá. Qué bonita, Juanita. Bueno, a ver. Me queda más por explorar. ¿El WLF? El WLF y al lado. Eso que está tachado es porque ya. Ya, lo que está tachado es porque ya. Me falta el de al lado, que es lo de los buses, y el WLF. Ok. A ver. Dice que es para allá. Dice que es por acá. ¡Ay! ¡Ay, qué no! Bambi y los papases. No, pero es para atrás, es para atrás. O sube y le das por la derecha. No, pero es más vuelta. Debe de aquí a la izquierda. Creo que es este edificio de acá. Sí, ahí está la parada de buses. Es este edificio. Voy a revisar, muchachos. Barcos. Oye, ¿no es una llave que entra? ¡Ah, el perrito! ¿Cuál perrito? Lo de barcos. ¡Ah, el perrito, claro! Sí, sí, barcos. De ahí, de ahí. Ah, sí, acá. Es una llave. ¿Y por dónde iba? Puta, adentro. Rodéalo. Por acá, por acá. Mira a la rata. Era una rata. Sí. Sí, mira la chucha. Hola, peli, ¿cómo estás, Israel? Muy bien. ¿Y tú, cómo estás? Bien. Aquí sí, imposible, pues. Que haya un whiskas. Por ahí quedó marica en esta pandemia. No sé por qué siempre te meten un escriti, te lo juro. Eso es alcohol. Bien, alcohol. Pero también faltan más cosas. ¡Ya! Sí, ya tengo un botiquín, muchachos. Doblebo en el chat. Por fin, y hue puta. Acá y me muero. Bien, para adentro el botiquín. Le dan un logro si va a todos los lugares de Seattle. Pregúnteme, ¿cuánto importa el logro? Tienes que no, tienes que no. Vamos a explorar. Yo quiero, yo quiero empaparme la historia. Quiero lore. ¿Creen que somos ovejas? Muéstrenme sus colmillos. Folletos de los lobos. Me recuerda a los luciérnagas en Boston. Los lobos son... Los que mataron a Jared. Los lobos de Seattle. Se hacían llamar defensores de la constitución. Bien, pasillitas. A ver. ¿Y quiénes eran? Ex-Fedra que pensaron que Fedra tenía muchas reglas. Ofrecían protección. Se le voltearon. Tomaron varias esposas. Ya vamos a mirar eso. Grandes tipos. Terminamos que lutear. Explosivos. Sí. Ah, verdad que el que sabe hacer las cosas explosivas, lo de los Klaus, es Joel. Él y no sabe ni chimba. Joel, ¿por qué no le enseñó a hacer bombas? Te demorice. Pero ya intentaste. Vaya. Los lobos liquidaron a los militares. Qué chimba como va anotando en el mapa. Tuvieron mucho más éxito que los luciérnagas. Ok, vamos a ver. Sí, no. Solo puedo craftear molotovs, pero me hace falta alcohol. Ah, ok. Eso es la aturdidora. Pero esa aturdidora, ¿sabas qué? A ver. Botiquín es más rápido. Se aumenta la velocidad al usar un botiquín. Más 100% de velocidad. El doble, marica. Me lo llevo. Obvio, lo mejor. Eh, se lo aumenta. Me hace falta, me hace falta. Sí, sí. Necesito más pastillitas. ¿Vos ya había llegado a esta parte o no? No, no, no había llegado a esta parte. No, no, ve un poquitico nada más. A ver. A Gun y a Ghost les habría encantado. ¿Por carmanes? ¿De los de pedra? ¿O los lobos? ¿O es idiota? Ah, no, era una funda. Pensé que era una correa. Ah, era una... Ah, es que por carmanes. Vamos a matarlos con eso. A ver. A todos los de la vez. Los gatos salvajes que tenía antes de venir a Jackson. No quisieron venir con nosotros, así que... A veces extraño a esas bolas de pelo. ¿Tienes mascotas? No. Nunca me interesaron. Tal vez cuando terminemos con esto buscaríamos a una criatura para cuidar. Mira, estabas bonita. ¿Qué pasó? Esa y me gusta agarró confiante y es que la correa del papá a la farsa. Ay, 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 ay. Ay, 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 ay. Creo que tenemos todo. ¿H? ¿H? Oh, el vídeo que me perdí. No, o sea, seguimos explorando. A ver, ya tenemos explorado todo esto acá. Tenemos un nuevo allá. Y ese WLF. Vamos a explorar. ¿Y ese qué es? Lo de Fug, pero... Allá es donde tenemos que ir. Allá es donde tenemos que ir. Pero la gente me dice que me equipe bien. Es que no tengo ni chimba. Es así, obvio. Para ir allá no tengo ni chimba. Voy para la WLF. Literalmente voy a mano limpia y con Juana. Que Juana aguanta unos tiros ahí por mí. Juana. ¿Y Juana? Oye, ¿dónde está Juana? Y mírala. Juana, vení. No, ya viene solita. Ya viene solita. No, Juana es una chica fuerte. ¿Y cuándo viene esa pal? Mira. Ni idea. Es para arriba a la izquierda. Aquí en esa cuadra, a la izquierda. Muchachos, seguimos explorando. Nos vamos ya para la puerta. Es que... Ah, WLF. Ah, WLF. No, no, no. Saca, saca, saca. Mira. No, pero mira que ahí tengo otro signo de interrogación. Ah, ok. Pues no quiero hacerlo ahora. Seguimos explorando. Uy, qué bueno. Qué bueno que la gente quiere que explore. Yo también quiero explorar. Dice que vaya, sí. Vaya, chúpenlo. Sí, explora, explora. No, no, yo quiero explorar. Explore que no tiene ni mierda. Vaya los... Es que en la verdad no tengo nada. Yo creo que el hospital es la WLF. ¿Será? No sé, voy a mirar. Pues si no te han dado. Use Gay Decode. Ay, Nea. Eso es... Yo sé dónde está el código. Yo sé dónde está el código. Papi, uy, papi. Pero hay cosas ahí que sus... No, no, pero espere, espere, espere. Yo soy tan putamente inteligente, vea. Seguro. Vea. Dice Gate West 2. La puerta de Westworld. A ver. ¿Gateway? ¿Dónde está la mierda? Papá de Seattle. Código a las puertas de los puntos de control. Este es de Gate West 2. West 2, 0451. Jueve puta. Me encanta la inteligencia de Pelicanjer. Dios mío, increíble. La rompiste. Tú que la van a dar. 0451, ¿cierto? 52. 52. Sí, creo. Listo. Vea, voy a abrir eso para que hayan. Dos tuercas y un pedazo de tela. 51 o 52. Será 52. 51. Una tela y dos tuercas. Conorraba ir en esta mierda de... 51. 51. Sí, sí. En esta mierda de puerta. 51. Ah, rayo. Funciona. Dice una muerta. Ay, no. Sí hay, sí hay. Sí hay bastante. Botiquín, tuercas, 20, 2. Ok, y carticas para él. Bien, 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 bien. ¿Cuántas escopetas te dieron? Me dieron. Ya va a mirar. Y ahí tienes otra vuelta. Ah, sí, aquí otra vuelta. Ahí la dejo. Más alcohol. Bien. Ey, estamos melos. Estamos melos. Bueno, sí. Bueno, pues sí. Oye, ni tú eres de rifle, Nea. Ni todo ese rifle es una chimba. Ni todas las de rifle. Es que no tienes una mierda. Es que no tengo nada. Estoy jugando en difícil, Nea. Sí. En difícil casi no hay loot. Yo primero me lo paso en difícil. ¿En serio? Yo todos los juegos me lo paso en difícil. Todos, todos, todos. Yo soy un monstruo, Valeria. Eri, me perdió directo. Tú hiciste una notifica. Pero, ¿cómo que no? Asegúrese bien de que tengan las notificaciones activadas. WLF, vamos a mirar. Vamos a mirar. Tú rápido llegarán tres minutos. ¿Pero cuál? El de nosotros, el de nosotros. Pero, ¿a ti te llaman o cómo hacemos? ¿Ya lo vas a pasar y llaman por él? No, tocarán la puerta y ya. Pero tu prima le abre de abajo. O yo bajo hasta allá. El citófono hueva. Sí, pero él sube hasta aquí. Sí, él sube. No, él sube, él sube. El parcero sube. Listo. Voy a WLF. Creo que no tengo más puntos de interrogación sin tachar. No. Voy a WLF y si ya no hay más, de ahí nos vamos a FUG. Federa. Tiene que ir a la puerta antes que la WLF. Ah, creo que sí. ¿Por qué? Pero ahí no ves que te vas de una. Voy a mirar. Muchachos, sí. WLF es de Wolf. Los lobos. Claro. Y el hospital, ¿qué dicen? ¿Y el hospital? Pero tú ya recorriste todo eso haciendo a ver si podías entrar. No, no, no. A ver, Serevena. ¿No dijeron algo de Serevena? Yo lo estaba leyendo, sí, sí, sí. Pero Serevena es donde... Te espero en... Sí, 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 te dejo cosas allá. Te espero allá. En la... Pero para Serevena tengo que pasar por la puerta. WLF es Serevena. Ah, bueno. Entonces tengo que pasar primero por la puerta. ¿O puedo ir? Creo que no puedo ir. No, no, creo que no puedo ir. Creo que todo esto está partido. Sí, no, no. No puedo ir allá. No puedo ir a Serevena. Ese caballo es todo rojito, qué lindo. ¿O sí? No, no, la matas. Se mata Juana. Pelicano y Joel, vea el capítulo que voy a subir mañana a YouTube. No le voy a dar ninguna respuesta a Cris. El caballo tiene la piel de una mota. Sí, de Juana. Pero era de Joel o algo así. No, no, no. Juana siempre ha sido mía. WLF, vea esa. Ahí está la puerta. ¡Vamos! Yo voy a ir. ¿Así podremos? No, sí. Juana va a un incaezo. Juana es una chica fuerte. Juana es una chica fuerte. Ah, pero espere. No, no. Ya no estamos yendo. No, sí. No, no, no. No. Va a buscar el hospital. Ustedes me dicen que el hospital no sé qué. ¿Dónde puta está el hospital? Sí. A ver, Valeria. ¿Qué edificio de esos parece un hospital? Lo veo, lo veo, lo veo. Voy a ir a la izquierda. Ah, el banco. Sí, ese es el banco. Era el banco. Ya, Westlake Bank. Menos mal y yo, él anda por ahí vivo. Sí, mal que está por ahí dando vuelticas. Está dándole vuelta para el huerto. Eh, pero espere. ¿Por dónde llego al hospital? Pongo a guardar a la prima. Vale, vea, juegue. Es que a la prima. No, 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 no. Yo estoy esperando el pedido. No quiere. No quiere. Estoy esperando el pedido. Pero bueno, muchachos, no me vayan, por favor, que aquí hay una mujer. ¿Por dónde llego al hospital? Pero si era por el otro lado. Mira el mapa, mira el mapa, mira el mapa. Es para... ¿El hospital queda como por acá o qué? Sí, como por la izquierda. Era como por allá. Era mirando para allá. Es para abajo. Pero ¿cómo llego allá? Sí, sí, sí. Estoy segurísimo. Ah, pues yo soy marica por el río. No, por el río. Revisé el tanque. Ya, ya lo revisé, ya lo revisé. Es una sensación indescriptible, weón. O sea, en serio que esto... Eso no tiene inscripción. Creo que todos antes de morirnos deberíamos de vivir la experiencia de estar con una mujer en la misma habitación. Muchas gracias, Ángel, por los 45 habitazos. Yo creo que sí. No, sí, acá fue donde llegamos. No, no, creo que no hay forma de llegar a ese hospital. Creo que no. Pero si te salen por algo. Nada más que chimbiando. Voy a pasar al otro lado. De pronto por el otro lado sí hay... Porque por aquí no. Pero está para allá al fondo. Sí, está para allá, para atrás. Voy a pasar esta puerta, mira. No se puede decir. No, 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 no se puede decir. Ey, ¿cómo que turquíamos, marica? No. Ey, mar... Ey, no. Qué gonorrea. Pelito 44 y nunca había visto a una mujer tan cerca. A ver está que Pelicanjer es un champion. No se puede en Arizona. No, no se puede. Listo. A ver, estamos con Juana. Juana. Juana tiene la marquita de Joel. ¿Sí? Mírala la... Ah. Siempre la recuerda a Yelita. Ah. Qué bonita, Juana. Creo que... No, sí, no, no se puede. Si es para allá, para atrás no se puede. Voy a entrar acá. ¿Se puede entrar acá? A ver. ¿Puedo quebrar eso? No, no, es... Ah, con los raviro y lindado. Eh, ¿por dónde es entonces? Ah, bueno, por la puerta de acá, no. Es el caballo de Joel. No, es Juana. Esa es Juana. Es de Eli, pero el manio que te trae la J de Juana. Ah, sí, que hay energía. Como un puta... Ah, bueno. Que busque el generador. Ah, vale, ahí está. Pero yo soy para Isafineas. Me lo han dicho mucho. Geyu. Así es una Geya. Juana es una Geyua. Joela. Joel te... Joela. Joel tenía un caballo. Un callabo. Y la de Eli es una Geyua. Aquí vamos. No me ven tanto las tetas, Valeria. Qué rico. La comida. De que ya llegó la... ¿Qué? ¡Puérdico que va el timing! ¿Qué? Muy bien. Ya llegó la comida. Ingresa el coto. Yo también. Dios. Y olor de tetas. ¿Pero por qué? Pero es gimnasio. Está bien, chico fuerte. Esto es muy complicado. ¡Vale! Mariken, yo está ahí. Perdón, decías. Nada. Vale, contacto. Bueno, ahora sí vamos a abrir la puerta, chavales. Abrimos puerta. Ah, yo la tengo. Yo la tengo en la hoja. Esta es la East 2. Valeria, así que creo yo. Pues con quien está ahogando. Mariken, ¿cuánto vale usted? ¿Por qué me van a ir a robar o qué? Es que verifican si es penal. Por favor. East 2. 53. 45. Gruyel Minion, literal. Así se siente la indirecta de una mujer. Así se siente, muchachos. ¿Qué dije yo? 53, ¿qué? Ay, no. 53. 45. ¿Qué dije? 53, 45. Ey, me encanta la gente que está pila en el chat. Muchísimas gracias, Joseph. Te amo. 45. Sí, 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 sí. ¿Funcionó? Pues, no hay comité de bienvenida. ¿Sí? Hoy nos están esperando. Vigila esas ventanas. ¿Para dónde es que...? Ah, para los lobos, ¿cierto? Ajá. Bueno, para el hospital creo... Si no, no él podía ir. ¿Cuáles ventanas? Esas de ahí. No, pero para el abandonado. ¿Será que la gente ya no es aquí? No, pero yo no es... ¿Ves eso? ¡Ay, gonorrea! Pues vamos de tarde de marica, obvio. Qué inteligente. ¿No deberíamos escuchar tiros o algo? Eso está solo. Eso sabe de nada. Sí, Juanita no le pasa nada. Juanita es inteligente. ¿Qué le he pasado a Joel, papi? Mañana subo video a YouTube y se da cuenta qué fue lo que pasó con el parcero. ¡Oye! Calvo, vení. Vení, vení, vení. Hasta, gonorrea, voy a prender a puño más bien así, cueputa. Yo he probado. ¡Ay, cueputa! ¿Qué pasó? ¡Vida, hijo de puta! ¡Dale, Dina! ¡Vos sos capaz! ¡Mírala, mírala, gonorrea! ¡Ella es capaz, ella es capaz! ¡Dina, vos sos capaz! ¡Dina, vos sos capaz con todos! ¡Mire cómo se esquivó! ¡Venga, me esquivó! ¡Dina! ¡Hasta, gonorrea, hijo de puta! ¡Dina! ¡Bebé, no! ¡Ay, la matan, marica! ¡No! ¡Ah! ¡No! 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 ¡Me bajé toda la vida por huevón! ¡Por no ser sigiloso! ¡Qué estúpido! ¡Qué imbécil! Bueno, vamos allá... ¡Va a maricar un botiquín y me van a chupar, me van a chupar uno! Bueno, me chupo un botiquín. Oiga, Pelicano, ¿qué parte de Colombia no me recomienda ir a Colombia? ¡No! ¿Entiendes que no? ¿Qué parte de... No, pues que todo lo de Colombia tiene su... ¡A Buenaventura! ¡A Cúcuta! Yo quería mover un vídeo de Buenaventura. ¿Y qué pasa en Buenaventura? ¡Nada! ¡Va! ¡Ah! ¡Ah! Bueno... No pasa nada. Ey, yo no uso Buenaventura. Afúnenla. Cuidado de entrar a las gatas. Pero a ver, no me meta el catatumbo. No me meta... A Cúcuta. Catatumbo God. A ver, si usted quiere vivir una experiencia... Si usted quiere vivir la experiencia más cercana al Warzone, vaya al catatumbo. Eso va a ser lo más cercano que usted pruebe en su vida de Warzone. El Bronx de Bogotá. Sí. También. Eso que ya ahorita en el Bronx no hay nada. Se supone. ¡Bien! ¡Ah! Quería que me encontrara un arma buena. Bueno, francotirador. Balas de francotirador. No es un francotirador, es un rifle. Es un rifle de caza. No es un francotirador. ¿Sigue fresco? ¡A su fase poquito! ¡Ah, marica! ¡Mirá! ¡Se les metieron! ¡Uy, no! No, no, no. Decime eso. Decime, decime que no, decime que no. No, 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 no. Decime que no porque yo los quiero esquartizar a todos, hijueputas. Uy, muchachos. Voy a disfrutar tanto cuando mate a esa perra de Abby. Uy, créanme en que lo voy a disfrutar tanto. Por Dios, Jesucristo. Lo voy a disfrutar tanto como mi primera paja. ¡Uf! Matará a la zorra. Vale, coge el tubo. Ese parceiro está muy... Les dispararon. Es... ¡Ah! No. Quizá alguien más mató a estos hijos. Les dispararon. O sea, es que no fueron los infectados, muchachos. Todo su tiempo me ha mortado su tiempo. Todo su tiempo. Hola, bebé. Te voy a spoilear el besote que te voy a robar un ja, 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 ja. Dabs, muchas gracias por los 100 bits. Kai te metió una insultada tan increíble. Muchas gracias, Dabs. Eres el mejor. Muchas gracias por los 100 bitazos. Bueno, creo que por aquí no hay mucho loot ya. Creo que aquí... Ah, bueno, sí. Esperen. Es su combustible. Bien. ¿Combustible? Si necesitamos más, sabemos dónde conseguir. Nosotros tanto que nos matamos por conseguir una mierda de combustible. Aquí había de sobra, Nea. Qué tontos. Saludos para las verras, checho. Qué tontos. Hola, guapo. ¿Cómo va todo? Blood, muchísimas gracias por los 100 bits. Todo muy bien. Quienes están viéndome directo en la sala. Saludos para las verras, checho. Ay, 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 ay. Los sábados y domingos no cuentan. Provecho. Los sábados y domingos... Ah, ¿verdad? Hoy es sábado. Hoy es sábado. Los sábados se puede pecar. Acuérdate que hoy es sábado, marica. Yo estaba todo perdido. Yo creí que hoy era domingo. Esa dama, muchachos. La primera mujer que conocí en mi vida. Tampoco reconozco a este. Ah, pues llegamos a la base de los lobos y los mataron a todos. Pero no los infectados, fue a tiros. A tiros. Los mataron a tiros. Ese cuerpo está fresco. Por las veras, eran. Probablemente. Ese marica lo mataron por ahí tres días. Así a ojo. No sé qué seguimos buscando acá. Bueno, provisiones. A ver, una notica. El libro favorito de Beijing. Ah, no. A Survival Guide for the Silent Majority. ¿Vale? Es un manual de entrenamiento para mejorar más. Uy, ¿usted sabe inglés? Dios mío, muchachos. Es una mujer que sabe inglés. Por Dios. Sí, igual ahí decía a la izquierda. ¿Sí? Ah. Ah, ahí decía. Ah. Es que antes que se enfríe. No. Ey. Que te den balas. Que te den cosas útiles. Sí, que me den algo útil. ¿Para qué puta? Un libro. Qué bueno. Ah, en el control. No, y no hay servilletas. Puta. ¿Tú con qué limpias las cosas normalmente? Hay servilletas en la cosa. Ah, aquí hay pañitos. No, aquí hay pañitos. ¿Por qué hay pañitos? ¿Por qué hay pañitos al lado de tu escritorio? Pues ahí de la nada. ¿Para limpiar el escritorio? Sí. Sí, sí. Te lo juro. Feli. Feli, estás botando tú. ¿En serio? Tomate, no trae por si acaso. Voy a ir a la mosca. Con la gana. No, pero en serio, normal. ¿Para qué? A ver, dice, sábado 29 de marzo. Nuestro golpe contra el punto control de Federa funcionó. Maté al menos a tres de los matones. Solo hubo unos cuantos heridos de los nuestros. A raíz de nuestras perdidas, se sintió bien devolver el golpe. Esa noche votamos por Isaac. Isaac. No es sino mencionar a Isaac, Isaac, Isaac. Como el nuevo comandante. Una reunión polémica. Su rápida ejecución de los prisioneros reuní como algunas personas, pero me cae bien. Es capaz de tomar decisiones difíciles. Viernes 4 de abril, cinco días después. Guti, chimbea. Soy indirecto. No puedo más del cansancio, pero es por una buena razón. Recibimos ocho reclutas nuevos en los últimos días y seis eran desertores de Federa. La dirección de Isaac, sin duda, está funcionando. Y eso, eso es eso o todos esos folletos. Voy a tomar en serio en que los dos. Bueno, a ver, vamos a entender. A ver. ¿Qué hubo? Oye, ¿qué hubo, mi amor? Ah, esa chimbada se partió. No, no he escuchado nada, decime. Es que estoy jugando The Last, estoy en directo. Sí, The Last. ¿Qué pasó? El 12 horas es mañana. Mierda. Yo llego, ¿ustedes dónde están? Va, hágale, yo les llego. Yo les llego con Andresitos y algo. Sí, ya, hágale. Espera, ya cuadramos. Cuadren ustedes y me escriben, ¿listo? Todo bien. ¿Tommy? ¿Tommy? ¿Tommy quién es? Sin duda fue él. El hermano de Joel. Es uno de los que mataron a Joel. Ah, ¿será el que decía, chinga tu madre? ¿Será el mexicano? Eso lo hizo Tom. Marica, Tommy se chingó a todos. Mierda. Hay otro más por aquí. Pues sí, la chimba. Tommy, lealtad. No, ese es otro. Bueno, ese es otro, pero... Ahí hay un código. IST 1-7302. No lo reconozco. Acuérdense de ese código. Muchachos, acuérdense, en 7302. Ese código, 7302. Digo, huele a 01. 02, 02. ¿Cómo? Debo guardar a Valeria, vale, quiero guardar. Digo, al menos en demática. Yo no quiero guardar. Joel me habló de esto. Le preguntas a algún tipo, pero sin que te lo diga, haces que lo escriba. Y luego el otro. Luego le preguntas al otro. Y los mata a los dos. Eso hizo Joel en la primera. Es que me lo sé, ¿verdad? Esto es reciente, Eli. Tiene que estar cerca. Eli, monstruo. Yo puta tan monstruo, pero sí, es reciente. Eso fue hace unos días. Es que así lo hicieron a mi papá. Así lo hicieron a mi hermano. Bueno, continuemos. Bueno, entonces por aquí pasó... Por aquí pasó Manito. ¡Hay un martillo! Me lo llevo. Por un tubo. Marica, Manito es espectacular. Qué marica tan eficiente, Manito. Muchachos, Manito es real. Manito tiene lealtad. Lealtad. A ver, ¿por dónde, Dina? Que nos tiramos, Dina. Ah, sí, nos tiramos. Listo, va a favor. Tomi era gancho de buena. ¿Quién es esa pelicanger? Una prima mía, huevón, de allí el peñol. Mierda. Ay, lo sé. Mira, vea, buena. ¿Por qué no dicen la verdad? ¿Todo bien? Diga usted la verdad, entonces. No, diga usted la verdad. No, diga usted la verdad. Tienes que decir quién soy yo. Pero tan rápido, ¿cómo has ido de nosotros? Sí. No, Dios primero. Lo sé. Sí. Vale, la espera y que de verdad van a pensar que somos novios y nos van a junar a los dos. No, no, no. Somos amigos. Somos amigos. Somos amigos. Es que yo soy tu prima, no es que todo el mundo dice que las primas porque las primas le hacen secundar. A ver, 7302 era el código. Ah, pero necesito energía. ¿Recuerdas el código? Necesito energía, esperen que necesito energía, muchachos. Listo, vamos a dar la energía a esta vuelta, 7302. A ver. Bien. Bien. Listo. Lo tengo. 7302. Es que a mi mamá hay solo conocidos. Tengo. Ay, Dinabrio. Te amo, bro. Te amo, mi amor. Marica, me encanta. Es el compañero de videojuegos más útil que yo he tenido, marica. El y en la 1. El rey inútil. Un rey inútil. Cambió Dina, me encanta. Es que tú te cambies, respétenme. Yo soy marica, voy a pie teniendo a Juana. Juana, venga. Yo es que yo ando a pie con Juana aquí. Yo es que hoy huevón, ¿o qué? Bueno, es que se lo detentí tres. Es que Valeria pasa el pack. Qué puta. Muchachos, no alpaxe el saludo. Ey, sí, está anocheciendo. Deberíamos ir a buscar refugio. Vamos a tener sexo. Pues, eras dos. Yo no dije nada. Ah, no. Es para que no me malinterprete las cosas. Yo estaba sana viendo ahí. Literal. ¡Juana! 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 ¡No! ¡No! ¿Cómo la van a matar así, marica? ¡Manita! ¡Qué chimbada! ¿Por qué son todos los caballos? Porque todos los caballos los matan, huevón. ¡Juan muerto! ¡Juan segundo muerto! ¡Juana muerta! No pensé que te volvería a ver. ¡Juan! ¡Juan! ¿Cómo nos hallaste? Pregunté por alguien con una cicatriz de imbécil en la cara. Gracias. ¿Cuántos más son? ¿Solo dos? No puedes detener esto. ¡Jordan! Se suponía que buscarías a su acompañante. ¿Qué diablos es esto? ¿Recuerdas al contrabandista que matamos en Jackson? Sí. Esta chica estuvo ahí. ¿Qué? Nos están buscando. Por eso Nick estaba destrozado. Uy, Ellie. Mátelo a los dos. Mátelo a los dos, por favor. ¡Espera, espera! Eso no tiene sentido. Es una orden directa. No, hablemos con ella y descubramos que sabe. Me importa una mierda lo que sepa. ¿Viste lo que les hizo a los otros? No sabemos si anda más gente con ella. Podría ser una emboscada, Mike. No me interesa si anda con más gente. Los encontraremos y los mataremos. Oye, ¿podrías usar el cerebro, ¿verdad? Deja de estorbarme. ¡Elly! ¡Tommy! ¡Es Tommy! ¡Ay, Dina! ¡Dina! ¡Es que yo la había acarrado! ¡Sí! ¡Sí! ¡Ay, mira! ¡No debes que venir aquí! ¡Dina! ¡No, no puedo hacer nada! ¡No puedo hacer nada! ¡Diáculo! ¡Dina! ¡Rápido, pinoa, que nos la matan! ¡Rápido, rápido, 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 que la matan! ¡Uy, me va a... ¡Uy, uy! ¡Lo va a matar, hijo de puta! ¡Lo va a matar, hijo de perra! ¡Toma, huevo, hijo de puta! ¡Yo tengo imbécil! ¡Yo tengo imbécil! ¡Bueno, Ra, que es uno! ¡Qué chimba! ¡Ajuana matará a Juana, huevón! De milagro no mataron a mi bebé, pero a Juana sí. Muchachos, lleve por Juana. ¡Bedele por Juana, muchachos! ¡Elly! ¡Eso es una teta, está mostrando las tetas! ¡No tengo imbécil! ¡En esa foto sí, tienes así! ¡Mierda, Eli! ¡Eso era un pixel de tetas, muchachos! ¡No dan la contería de peli! ¡Nada, pues! Yo vi el video de Mr. Steven de cómo subir mira. De buena, ve, verá. ¡Pille! ¡Me lo pego! ¡No, espera! ¡Yo no dispare, no dispare, no dispare! ¡No dispare, no! ¡Ah, espera, eso sí, huevón! ¡Se esconde uno y sale el otro! ¡Chupame la perra! ¡No lo mate! ¿Cuánto aguanta de carechimba? ¡Me espero! ¡No! ¡Ah, ¿sabe qué? ¡Esta hijueputa me la voló, gonorrea! ¡Vení! ¡Ah! ¡Perra, hijueputa! ¡Uy, pero cómo bajas a la escopeta! ¡No, no, no, no! ¡Es que me la voló a gonorrea! ¡No, me tengo que echar un botiquín! ¡Venga, Juan, que hago! ¡He murió Juana, muchachos! ¡He murió Juana! ¡Ah, cuántos tipos viste! ¡Muchachos, murió Juana! ¡Demasiados! ¡Marina, me murió Juana! ¡Y murió todo feo! ¡Qué pecadito de Juana! ¡Malparidos! ¡Van a matar a Juanita! ¡Qué verdes, Juanita! ¡Ole, te vas a comer esto! ¡No! ¡Soy muy lleno! ¡Soy demasiado lleno! Bueno, por aquí no hay más loot. Sí, ahora estamos a... ¡Vamos! ¡Esperen! A ver... Yo quiero ver lo que le quitaba gonorrea a Jordan. Fotografía a Elía. ¡Ah! ¡Si es una teta! ¡Ah! ¡Ay, si es una teta! Es un piso... Ustedes no vieron nada. ¿Quién es que era Lía? La novia de él. Pues sí. Pero tiene una foto de las tetas. A ver... ¡Lé la nota! Dice... Jordan. Isaac, nos tienes ya hace dos semanas en un canal de televisión. Detectamos scars en la zona. Aquí tienes algo para mantenerte a flote. Lía. Es que algo para mantenerte a flote. Es que... ¡Saludos para las verachechos! Acabé. Se pueden venir momentos más complicados. Ahorre munición. Va. Sí, da. Aquí ahorro munición. Aquí ahorro munición. Dice que muestro otra vez en vídeo. Eso es mierda. No, no. ¡Fue por aquí! ¡Uy, gonorrea! Revisen los cuartos. Pásatelo sigilosamente. Que ya no te han visto. Pero es que ellos saben... No me han visto. No. No, mierda. Pero si viene uno para acá. Sí, ya me vieron. Por eso van en modo sigilo. Sí, ellos ya me vieron. Ellos saben dónde estoy. Sí, 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 sí. Sabían que había alguien allá, pero no te habían visto. Me cago en la puta. Va, pues. Vamos. Pero hay otro ahí a la izquierda. ¡Ve puta! ¡Basta, gonorrea! No vayan ni una sosigueputas. Pero tienes el difícil. Claro. No creo que si me va a tocar... No sé si me va a tocar prenderme a revolver. Ahí, ahí, ahí. Te metes por atrás. Por la izquierda. Sí, gracias. ¡Hay que continuar! ¡Oh, se suena puta! ¡Qué sabuña! Marica, me los pega a todos. No, me los pega a todos. No, me los pega a todos. No, pero el otro me prendió. El otro me prendió. ¡A balas, ¿dónde? ¡A dónde? ¡A dónde? ¡Aza, Dina! ¡Yo soy huevón! Es que había otro atrás. ¡Ese, mira! ¡A la derecha! A la derecha también hay otro. ¡Va a la derecha! ¡Ay, cara de chimba! ¿Qué armas es esa? ¡Hue puta, te mató, marica! Me mató a uno real, literalmente. ¡No hagas ninguna putería! ¡Cállate, perro, puta! ¡No seas isclosa, maldito! ¡Aaah! ¡Me vas a matar! No, maricas. Maricas, son difíciles muy duros. ¡Me cago en la puta! Son difíciles muy duros. Es que estará Muñoz, te amo. Hay alguien en el chat poniéndole mensajes a la novia, maricas. ¡Qué vale por WhatsApp! ¡Fue por aquí! ¡Andando! ¡Revisen los cuantos! ¡Ay, gonorreo! Pero bueno, al menos Dina sí mete los tiros. ¡Ya voy! Están los pasos de Dina, ¿cierto? Sí, sí. Se supone que no saben dónde estoy. Se supone. ¡Se escondieron por allá! O sea, ya saben que están ahí. No, no, no. Pero no saben en qué parte. Esperen, ¿qué se va a entrar? ¡Huyeron! ¡Hay que escanear la zona! Sí. ¡Elimínala! Modo sigilo. Yo veo tu modo sigilo. Ya pues, mamacita princesa. ¡Vaya! Listo. Queda otro. Bueno, quedan otros más. Uno ahí. Creo que ya. Creo que ya. Solo queda ese allá. ¡Ay, gonorrea! Ese no me había salido. De una botella. ¡Ay, gonorrea! ¡Gonorrea! 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 Vaya, pues, ahogadita Valeria. Dina, escondete. Pille esta. Pero ahí va a ver el cuerpo apenas se acerque. Un poquito. Vamos a investigar. ¡HUESPUTA! ¡Vienen los dos! ¡HUESPUTA! Vaya, esa. ¡No, déjale esa, Dina! Me salve aquí. Y el otro no me vio. Me va al de la derecha allá. No, no, no. No me vio, no me vio, no me vio, no me vio. No me han visto, no me han visto porque si es donde andábamos. ¡Las limitaron! ¡HUESPUTA! 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 Vio el cuerpo, vio el cuerpo. Iré a ver qué pasa. Voy por ese. Son doscientos. Valeria. ¡Es Drew! ¡Lo mataron! Sí, ya. Si usted también la va a matar, perra. ¡HUESPUTA! ¡Espera, y verá! ¡Espera, y verá, Sonja. La tengo. Y esta zorrita muere. ¡Listo! ¡Muchachos, lo estoy haciendo demasiado bien, W! ¡Demasiado bien lo estoy haciendo! No está impresionada de mi modo de su vida. La verdad es que sí. La verdad, está toda aquí abierta. ¡Se importa! ¿Diste cómo me salve ahorita cuando me venían esos dos? ¡HUESPUTA! 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 ¿HUESPUTA ahora? ¡Sí, creo! ¡Pura fase de paro en Colombia! ¡Venga! ¡Vieni, veni! ¡Listo! ¡Hay que no, homen! ¡Hay que no, Gronorrea! ¡Que nos están matando! ¡Vaya, ahí Gronorrea! Quedan dos, queda este y el otro para allá del fondo. Vaya cocina y ahí queda como imbécil. Ah, Cisas, vaya cocina. Cisas, no me chulo aquí. Valeria es como el hermano menor, solo vino a mí. Solo vino a Cisas. Es que me gustaba lo que era. Cisas, activo el móvil, pisa suave. Dije la cucuteña. Y yo creo que ya. ¿Falta alguien más? No, Yaina se paró, Yaina se paró. Sí, Yaina se paró. A ver, va a lootear. Sí, ya, ya. Va a lootear bien por acá. No. No creo que haya mucho loot, la verdad. No creo que haya mucho loot. Pelín, no grite tanto que me he mío y me regaña. Bueno. A ver. El de uno más a no de Cali. Es que el de uno. Gonorrea. ¡Ay, Gonorrea! Hijo de puta, yo tengo una APA. No tengo una APA. Tirales. ¡Ahí hay un ladrillo, hay un ladrillo, hay un ladrillo! ¡Hasta gonorra, hijo de puta! ¡Hasta gonorra, hijo de puta! ¡Hasta gonorra! Mmm... No, sigue derecho para allá. No, no, relajá, relajá, relajá. Sí, ese lo mató brave. Menos mal yo vino pa'ca Mira que huevo Lobo bolón Joli Ay me pillo la otra perra Me va a pillar Venga que investigue Venga 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 Dina agachate Bien 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 Dina me cae demasiado bien Ay conorrea Ah pues Valeria se la prende en el estadio El peli pisa suave Y yo creo que ya Eran dos cierto Ay conorrea Ya lo vi ¿Cuantos mas? Uno mas Dos mas Tres Me cago en la puta Te ves la camisa no Tombo tienen que parar Wow Ay conorrea Lo puedo matar aca No 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 Ay me agacho Agachese Agachese Eli agachese Mierda Hay una intrusa Suelta Que buena Dina Te amo No 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 Ay conorrea Ay conorrea Perra hijo de puta Perra hijo de puta ¡Zorra! ¡Ahí! ¡La derecha, la derecha! ¡Ah! ¡Cobarde! ¡Como le volé la cara si lo hice! ¡Como ahí que le hace... ¡Como ahí pegado! ¡Qué chimba! No se piro, ya no sabe dónde estamos. Es el único que queda. No gasté balas, imbécil. Lo hice en un momento de rabia. Lo hice en un momento de rabia, muchachos. Perdón. Se piro, no sabe lo que le espera. Mato el boito. ¡Ay! Mataron a no sé quién. Mira. Voy. Es que niña se vive ese año en casa. La rabia lo va a dejar morir. Relajado. Mira, mira cómo quedó. ¡Ay, marica! ¡Qué chimba! De que Uta es tan enfermo. ¡Qué chimba! De buena. Era enfermo. Bueno, nos piro. Bueno, me cojo esa botella. A la izquierda le hayan otra cosa. ¿Sí? ¿A la izquierda? A la otra, a la otra. Le agarré la botella. ¿A dónde agarré la botella? Era otra botella, ¿no? ¡Ay, citas! Bien, balas de pistola. Perfecto. A ver, por acá no hay nada. Por aquí no hay nada. Bueno, tuercas. Bien, píldoras, píldoras para esquizofrenia. Perfecto. ¿Qué me hay por acá? Yo creo que ya. No, nada más, ¿cierto o no? No, nada más. Ah, sí, sí, por acá. Bueno. Alcohol y yo creo que ya. Por donde tengo que... Un día normal en Cali. Doble L1 para esquivar balas. ¿Qué? ¡Eli esquivó balas! ¡Ay, gonorrea! Bueno, imagínate que tengo que ir por arriba, ¿cierto? Creo que sí. Creo que tengo que ir por arriba. Y de la muelona. Y de la muelona. Estos andinos es que muelan a la chinga. Un día normal en Cali. Tanto muy literalmente. Pero de las pasillas de las 9 y media. Ya va, muchachos. Ya va, ya va. Lleven un break. Lleven un momentico. ¿Qué? Va, va, va. Acuerde del PC. Mira aquí. Que no llegue a su casa y no hay nada. Bueno, tuerquitas, melo. Tenemos balas. ¡Ay! ¡Ay, gonorrea! Son dos. Son dos. ¡Ay, gonorrea! Son tres. Sí, creo que son tres. Creo que son tres, ¿cierto? Son tres nada más. ¿Alguien reportó esto? Gregg se fue al Capitolio. Debería regresar con esos tipos en cualquier momento. Y la de la camisa fea. Es que la de camisa fea, que no sé. Mi camisa es muy linda. Fijan a este. ¿Quién puta dijo eso para bananearlo de por vida? ¿Dónde más? No van a ir más. ¿Y si me vuelo lo tengo que matar? ¿Dónde estabas? ¡Vamos, responde! ¡Ay, ya lo vi! ¡Ay, hue puta! Por hacerle casbado con los rea acá y me pillan. Se supone. Hue puta, hue puta, hue puta, hue puta, hue puta, hue puta, hue puta. Bueno, vienen dos. Creo que nada más quedan estos dos. Vamos, di algo. Hay que asegurarse de que... Una botellita. Sí, hay que estar atentos. Adiós por eso. ¡Alguien la atacó! Hay que inspeccionar todo. ¿Cómo es que me hemos... ¡Malparío! Literal, ignoraron. Lo ignoraron literalmente. ¡Ah! ¡Para que ya sea! ¿Quién está haciendo esto? ¡Ah! ¡Ay, como rea! Es que Dinarrul 34, muchachos. Pero, por favor. Creo que irá matar a esa perra del fondo y estás como... ¡Hue puta! ¡Dina, huevada! ¡Ah! ¡Dina! ¡Qué diagos haces! ¡Bien, mi amor! ¡Así es! ¿Y ahora dónde está esta otra gonorrea? ¡Ay, Dios! ¡Maldita sea! ¡Holi! ¡Bártelo! 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 ¡No, pero todo se lo va a Mr. Kiko! ¡No! ¡Puro rojo, guasá! ¡Es que puro rojo, guasá! ¡Chachos! ¡Puro rojo, puro rojo! ¡Dina también es hincha del verde! ¡Dina, dale, mete! ¡Felite ese ando todo rojo! ¡Porque yo se sabe! A ver, por acá hay cosas Por acá hay cosas, a ver Explosivos, alcohol Tuercas Necesito una mesita de crafteo Para empezar a craftear con todas las tuercas que tengo Piedras para esquizofrenia Botellita, más tuercas Uy, a ver Dice De ahora en adelante hay que matar a todos los intrusos Enviaré más unidades, aquí estuvo Isaac Aquí estuvo Isaac, para localizar a otra mujer Regresa a la base final del día, ya hay otras posiciones disponibles Se supone que fue Isaac el que dio la orden Y aquí hay una radio y hay una nota Por lo que aquí estuvo Isaac ¿Quién puta es Isaac? No sé Le estoy siguiendo la pista a Isaac, Valeria Más Más que no Hay gonorrea Y un perro, dos Ese sí es el pleno fake taxi, Valeria Ese sí es el pleno fake taxi Es que salgo yo por allá en una vuelta de esas A ver Bueno, llegó más gente Va, vamos a tirar ese balcón Fíjense que yo le salto Quita, te pongo mi acuevada Y quiebro Listo Quiebro Listo Para entrar Ah, está abierto el otro lado Mira, mira ¿Qué necesidad? Eh, por si las moscas Uno nunca sabe, huevón Por si las moscas No, marica No, por si había una trampa ahí, ¿qué? Como la que murió Juana Peor Por eso si hubiera Ya le vas el otro y lo explotabas todo No Todo explotaba con vidrios No, no No, tú no le tienes que asegurar Papi Hombre precavido vale por dos Eso hacía mi mamá Lo voy a dañar a este teléfono No ¿Por qué quieres dañar? Mira, mira eso, mira eso Un play 3 Mira, mira, que chimba Vale Un play 3 Go Para ahí deben estar los juegos Ah, Uncharted Uncharted En el primero salió Uncharted Sí, esas No, y aquí también Aquí también salió Uncharted Eh, bueno, a ver Vamos, va a lutear Va a lutear rápido Va a lutear rápido Es que se escucha también Por eso fue malparidos A ver ¿Qué es eso? Alcohol Agua, no sé No sé qué era de mierda Es que mames Ya que fui su peor error Sí A la que peló las tetas Es una de ellas ¿Qué se joda entonces? Lee la carta Jordan Isaac nos tiene Desde hace dos semanas En un canal de televisión Detectamos escarzo en la zona ¿Cómo que en un canal de televisión? Es que acabé otra vez Ah ¿Crees que siga allí? Hay que averiguarlo ¿No? Y ahora para ir a andar a pie Sin Juana Es cerca de estos edificios Por ahí No La mierda Ok Busquemos a Lía Y sin Juanita Es que Dina está linda La cima que le guste a Eli A mi Dina la verdad ¿Sabes a quién se me parece Dina? A Farah Te iba a decir exactamente lo mismo Te iba a decir exactamente lo mismo Y parecía Farah Igualita Es como una versión joven de Farah Ajá Pero es igualitica Ajá La nariz Las cejas Todo ¿Estás bien? Sí Pero su papá también era un narizón ¿No? Supongo que es Nacio Pensé que era mi fin hace rato Por cierto Gracias por salvarme De nada Pues sí La harta sí Bueno Dina Mi amor No es por acá No ¿Pero dónde es? Así que Esos son los lobos Están muy armados ¿Sí? Sí Así es Chela ¿Sabes que iba a haber tantos de ellos? Tommy dijo que era una posibilidad Eso Eso ¿Eso cambia las cosas para ti? No Ay marica Se me han recogido de puras mujeres Ay monorrea Son refrescos Son puras hijas Ay Préstame la cámara porfa Ay marica Yo no sé dónde Creo que está ahí Dentro de esto Uy marica ¿Timing? ¿De qué? ¿De qué? Peli usted ¿Por qué es tan lindo? No No sé Mis papás me llenó Con muchas ganas La verdad Bueno continuemos Chao Ay hijo de puta ¿Y ese marica dónde salió? ¿Ese cacorro ¿De dónde salió? ¿De dónde salió? ¿Le diste? Sí Mierda ¿Dónde estabas? Me voy a fabricar un botiquín Marica que ahí me mata Sí ¿En qué momento salió? ¿Cuándo ahoga Free esos días? Esos días le metemos al frío Esos días le metemos al frío ¡Hue puta! ¡Hue puta! No hay que ir grabando ¡Qué estúpido! Ya, ya, ya volví a grabar ¡Qué hueva, hombre! No estaba grabando ¿Y ustedes por qué no me acordaron De grabar nada? Muchachos Acuérdense Háganme el favor Cada vez que yo vaya a grabar un video Vaya a jugar algo Por favor, acuérdeme No hay peli La cámara y el OBS Por favor No tenía grabando ¡Qué imbécil! Hay momito, bro Real A ver, entonces Yo puedo quebrar espejos Si yo llego y hago esto ¡Qué poco realista! ¡Mera mierda de juego! A ver, ¿qué más hay por acá? ¡Un bate! ¡Como el de Negan! Grave, ya estoy grabando Ya estoy grabando Si le diera el espejo Lo destruiría Si se destruye A ver A ver quién es la mierda Si el juego o yo A ver, le voy a meter un batazo Y no me rompe Dejo de jugar esta basura de juego Es que yo no voy a Es que no voy a gastar Un tiro en esto, huevón Un tiro Muchachos Hacemos el tiro por lo realista Gastamos una bala En realismo ¿Sí o no? Sí Sí ¡Ay, sí! ¡Sí se quiebra! ¡Sí se quebró! ¡10 de 10! Conorrea ¡Juegazo! Con razón ganó el goti Con razón ganó el goti Este huevón ¡Puta huevón! ¡Ay, María! Increíble Con razón ganó el goti Nea Es increíble Puto juegazo Bueno Nos fuimos Pero sigo con mi camino Bueno, vamos a luchar aquí en ese hotelcito Vale la pena Vale la pena, muchachos Vale la pena Vale la pena En serio no hay nada de loot Bueno, podemos entrar por ahí ¿Por ahí se puede entrar? No, creo que sí Eh, no, creo que podemos entrar por acá Ah, por acá Por acá Por acá Y no hay ni chimba Muy bien Ah, sí hay, sí hay Esperen, píldoras Muy bien Píldoras para esquillo Y nos vamos por acá Perfecto, muchachos A ver si puedo luchar más por acá A Tommy y a ti cuando pudieron No lo sé ¿Verdad? ¿Por qué no nos mataron a nosotros? O sea, solo mataron a Joel No nos mataron Ni a Tommy ni a mí No nos hicieron nada Podría ser que Ustedes no eran a los que buscaban Así que los dejaron ir Pero sí nos molieron a palos Ese tal Jordan me pateó en la cara Mal parido Sí, pero ¿por qué crees que no terminaron Y machista Eso, no fuimos Pero espere, por aquí no podemos Sí, por acá Tu madre tiene una polla Pero ya fueron contritos Para no pelar tetas Que fue la mujer, muchachos Entonces entendí Le cagaban los viewers ¿A quién? Las reglas de los lobos Son obligatorias Se deben seguir todas Ah, ya me acordé a quién Soldados Lobos Los colaboradores de Federa Se les ha ocultado Necesito permiso El toque que hace Vale Pero entonces ¿por dónde es el camino? No encuentro el camino Si no era por acá La de la foto Sí, 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 sí Es que ya me acordé Al que Elin Le metió la puñalada en la cara Que le cortó la cara Fue el que matamos A Jordan Y ella era la novia Jordan Y era la que estaba llorando Ya ¿Será acá? Sí, claro Es por acá Yo sabía que era por acá Peli, ¿pa' cuando stream Con Janssen? Epa Epa Qué inteligente, mi amor Eso es Muy bien Muestra la foto otra vez, muchachos No les voy a mostrar la foto De las tetas Peli, grave Ya estoy grabando No les voy a mostrar La foto de las tetas De la vieja Bueno, vamos a luchar, muchachos Peli, ¿qué hago? Si el peluquero Me hizo mal el corte Tiene dos opciones Llorar o mandarlo a matar Y ya usted verá Cual escoge A ver Beef Anoche nos robaron Fue Jimmy Ojalá haya actuado solos Si no están pasando Por un buen momento Sabes que puedes hablarme Tu hijo y tú Me importan Debemos cuidarnos Los unos a los otros Ahora más que nunca Ya hay suficientes criminales Dirigiendo esta ciudad Raúl Agrega un poco de sal Y agua Y quedará casi listo No es mucho Pero espero que te ayude A resistir hasta la próxima Zona segura Al menos Bueno Por aquí no hay ni mierda Por aquí no hay nada Bueno, pastillitas de esquizofrenia Ataque Me llevo otra Me llevo otra Ey Ya podría mejorar A ver, pastillitas Tengo 103 pastillas Obviamente puedo mejorar Aumentamos salud Velocinamos Y ya casi Aumento la resistencia Uy, ¿qué es esto? ¿Qué es esto? ¡Uy, una bomba! ¡Una mina! ¡Buen trabajo! ¡Ay, marica! ¡Una mina! Bien, W, muchachos W, una mina Si me da el bumper Y muestra que No le voy a mostrar A Teta No le voy a mostrar Ok, aquí no hay No hay mucho tampoco ¿Vaió la pena? No Sí ¿Sí? Muy buen botín Nah, tampoco Exageres Si no le voy a mostrar A Nick Anger Le gustan las trocipollas A mí me gustan las trocipollas Y ahora ¿Por dónde puta hay que ir? Muchachos ¿Alguien sabe Por dónde hay que ir? ¿Alguien tiene idea Por dónde hay que ir? ¿Será por acá en Chima? No creo No creo que pueda ¡Ay, sí! ¡Qué marica más inteligente yo! Si los edificios están a la izquierda Ir, no Este juego Este juego es como más De mundo abierto, huevón No O sea, es como más de Sentía que el juego anterior Era como más Seguir el camino No sé qué Este es como más Como que en este juego Hay más que explorar Que en el uno No En este es más fácil perderse Ajá Porque ya me he perdido Varias veces No se escucha ¿Qué? ¿No se escucha? Se extraña a Juanita Marica, sí Se extraña a Juanita Huevo Sí Mierda, mierda, mierda Mierda, mierda, mierda Mierda, mierda Mierda, mierda Extraño a Juanita Extraño a mi bebé Las especies Me están buscando Escar Una Escar Seguro los Scars La matan Hagamos nuestro trabajo Para regresar y cenar ¿Sí? Ahí gonorrea Bien, muerto el primero Muerto el primero Queda este y el otro Es cierto El otro no sé dónde está El otro no tengo ni puta Y a dónde está Pero muerto uno Y muerto el otro Vale, me queda uno Fue fácil La verdad fue fácil Andrés Hola Andrés Andrés ¿Cómo estás? ¿Por qué tan perdió? Pues Y solo me queda este pedazo De mierda Peliguard de los Molotovs Para Lo voy a esperar O sea Yo el Molotov No lo gasto hasta que No lo necesite gastar realmente El Molotov Yo siempre los Los guardo mucho Mierda Aquí en el suelo Aquí acostadita No me van a ver Huevón Uy, yo soy marica ¿O qué? ¡Hue puta! Ya va a venir más gente ¡Marica! ¡Qué pereza! ¡Hay doble y hue puta! ¡No! Solo me faltaba una ¡Nea! ¿Cómo la va a cagar? ¿Y dónde están? ¡No la voy a cagar De la manera ¡Nea! ¡Ah! ¿Cuántos quedan? Creo que solo es este Creo que solo queda este Creo que solo queda este Yo papi, ¿entendés qué? ¿Todo bien? ¿Todo bien? Marica más ciego Más sordo Increíble Dispárenlo Muchachos No, voy a Voy a guardar Mis balitas Porque se vienen Tiempos difíciles Va a que guardar Las balitas Huevón Papi, ¿lo puedo hacer En modo sigilo? Si lo puedo hacer En modo sigiloso ¿Para qué? ¿Para qué va a gastar Palitas? No, creo que no queda Nadie, mi amor Creo que no Bueno, estoy yendo Para donde no es Los edificios quedan Hacia allá Mierda ¿Reconoces a alguno o no? No No, no, no El gore de este juego Es muy realista Marica Hace rato Le metí un tiro A una vieja en la cabeza Le volé la quijada Huevón Que una chimba Suena muy saico Pero que una chimba Quedó Chimba, chimba, chimba Chimba, melo, melo Quedó melo Quedó melo Esperen, por esa entrada No puedo entrar No, no Hoy tucanazo No, mañana Mañana el tucanazo En el 12 horas Recuerden que mañana Tenemos el 12 horas Y mañana tenemos Capítulo del tucanazo Mañana reaccionamos A la Rosa Guadalupe Mañana continuamos De las tofas Mañana reaccionamos A likes en tiktoks De seguidores Mañana hacemos Estalqueando Mierda Mañana hacemos Estalqueando seguidores Mañana hay contenido De calidad, muchachos Mañana hay contenido De rigurosa calidad Hasta gonorra Me vio ¿Qué es esto? No, es un chasqueador Es un chasqueador Es un chasqueador No me aviso 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 Voy primero por ese corredor Vale, muerto No me aviso No, en serio No Aquela empieza El 12 horas A mediodía O sea, vamos De mediodía A medianoche Empezamos a mediodía El 12 horas Muchachos Listo Para que estén ahí pendientes O sea, que mañana Almorzamos juntitos Mis amores Hermosos El chasqueador El chasqueador se abrió El chasqueador se abrió Creo que es Bueno, ray Jue puta Dina 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 Espere Dina Marica Me dan tanto miedo Los chasqueadores Me dan tanto Hijo de puta miedo Los chasqueadores Oli Ay, que susto Me pegaste Dina Ay, que buena Mira Me encanta mi novia Me encanta mi novia Marica Eres demasiado Tesa Te amo Hermosa Es demasiado buena Marica Me encanta Bien, aquí no hay ni mierda Y aquí Aquí sí hay Ah, hay carticas Bien, carticas para Eli Bueno, creo que ya no hay nadie más Creo que podemos lootear Tranquilamente Esta mierda Bueno, que no hay mucho loot La verdad La verdad, la verdad No hay mucho loot aquí Que digamos Digo que no hay mucho Arepera Ah, bueno, sí Hay píldoras Bueno, creo que no hay más Continuamos para los edificios ¿Dónde están los edificios? Por allá Vamos ¿Qué es eso? ¡Mierda! 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 Es que Free Fire Max El GTA IV Cuando terminemos con la serie de las sofas Vamos con el GTA IV Tardamos meses Tardamos meses en asegurar la zona El alto mando sabe lo que hace Uf Seguro Bueno, se separó ella Vale, va a matar al man Ay, con orrea Tengo contacto visual ¿Vos no viste nada, perra Hicueputa ¿Vos no viste nada? ¡Mierda! 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 La dejé boba Le metí un hibio Que está en la cabeza Que la dejé boba, huevón ¡Ah, qué huevo! Nada, ¿cuántos son? No, son demasiados, muchachos Son muchos Son muchos Creo que más esconderio Voy a volver al modo sigilo Me escondo Cogo una botella Cogo una botella Y me escondo ¡Ay, con orrea! ¡Suéltala! Nada, tengo que volver Al modo sigilo Tengo que volver al modo sigilo Muchachos, tengo que volver al modo sigilo Tengo que intentar Volver al modo sigilo Como putas ¡Shh! ¡Mierda! ¡Bostellazo! ¿Sí o qué? ¡Mierda! ¡Bostellazo! ¡Sí sirvió la botella! ¡Sí sirvió! Ya, creo que volvimos al modo sigilo Creo que volvimos ¡Shh! Creo que volvimos al modo sigilo Es que así me agarró mi cucha Marica La gatica monita ¿Por qué yo era tanto? Algún psicólogo de gato En el chat de mi gato Porque cada vez que yo estoy Encerrado Y mi gata no está conmigo Chilla Boa Tanto me quiere Nunca nadie me había querido Tanto, huevón Vea Marica Chilla Como si la estuvieran matando Huevón Tanto me quiere mi gata Anda recha Es una teoría muy válida Que ande a recha Creo que es la teoría correcta No creo que me quiera tanto Esa nena solo pega rojiza Ah pues, encuéstreme Oh No pues Venga, venga, venga Venga, venga Venga ¡Hue puta! Venga, venga, pepo Muchas gracias, blood Gracias por los 30 bits Que descanses Muchísimas gracias por los 30 bits Y que descanses Nos vemos mañana en el 12 horas, blood Hasta bueno, hombre Nos vemos mañana en el 12 horas Muchísimas gracias, blood Esa nena solo pega rojiza Vale, muerto uno Creo que por allá de la izquierda tenía otro Te quiero tanto que no puedo estar sin ti Seguramente, la mona literalmente Literalmente mi monita Vale ¿Qué haces, hijueputa? Ay, que haces, hijueputa Ay, carechimba ¡Hijueputa! 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 Saludos para el ferrache Nada, marica Soy muerto Soy muerto Soy muerto, muchachos Soy muerto La linterna La puta linterna No me acordaba ¿Y Dina? Mi bebé quedó afuera Que pelee ella Que pelee Volvió al modo sigilo Volvió al modo sigilo, muchachos Volvió al modo sigilo ¡Hijueputa, hombre! ¡Está acorralada! ¿Quién está acorralado? ¡Me ha huevado! ¿Quién está acorralado? ¡Me ha huevado! ¡Sonso! ¡Acorralado, mamá! ¿Qué pasa? Si te doy un chimbo Me lo meto ¡Acorralada, ¿quién? ¿Quién está acorralada? ¿Quién está acorralada? ¿Quién? ¿Que quién qué? Shhh, shhh, shhh Bien, muchachos Bien, recodemos eso Melísimo Creo que queda uno Queda uno, muchachos Queda uno Se viene W Se viene W ¡Aquí! ¡Venga, pues! Queda uno Creo que nada más queda uno Eli es barra brava de Nacional Eli Eli le mete duro Al manejo de armas blancas Conorrea Le mete durísimo O sea, nada más me queda uno Pero es que No me mueve ahí Está campeando ¿Escuchó algo por la derecha? No, es Dina Ese pirón es me de ahí Me lo campero Aquí voy ¡Venga, pues voy, hue puta! ¡Y yo to' un papá! ¡Oh, yo to' un papá! Listo W, muchachos W Bueno, botellita Ataque Pa' arriba ¿Estás bien? Eli es de los del sur Eli es de los del sur, chicos ¿Y ahora qué? De los del sur Ace of Glass Últimamente no he hecho inoverte aquí en los directos ¡Qué chimba! Los edificios están del otro lado Echa un vistazo Tiene que haber un modo de pasar Tiene que haber un modo ¿Cómo? Bueno, creo que hay una imagen ¡Ay, conorrea! Nah, no me digas que me volvieron a pillar Come mucha mierda Modo del sur Ey, Caliban Muchísimas gracias por la suscripción Muchas gracias, Caliban Por la suscripción Te amo Muchas gracias, Prasup I love you so much Bueno, yo no veo más lobos Yo no veo más lobos Pero sí voy a lutear bien, marica Sí voy a lutear bien A ver Aquí tengo alcohol Tengo esta vuelta Es que necesito balas, marica Yo balas casi no tengo Tengo, es que No tengo nada de balas, marica No tengo nada ¿Puedo subir? No, no puedo seguir subiendo No tengo ni mierda de balas A ver, yo miro por acá Ey, Rack Muchísimas gracias por el Prime Se pone a gastarla Se lo he gastado como dos balas, huevón Muchas gracias, Rack, por el Prime Besitos La cámara ¿Qué pasó con la cámara? Qué linda Qué linda Esa soy peli Muchas gracias ¿Qué pasa con la cámara? Bien, píldoras Recarga el revólver Hey, creo que es por aquí ¿Por dónde, mi amor? ¿Por acá? Si venga, que creo que Yo también creo que es por acá Sí, mi amor Era por acá Muchas gracias Bueno, ahora Tengo que seguir yendo a los edificios Y la entrada Y la entrada es por Ya pasamos Por acá, por acá ¿Ahora qué? Micro ¿Qué pasa con el micro? Oye Si le pegan un batazo a Palos en la cumbamba Rompe el bate Yo creo que si mantiene el triángulo apretado Puede lutear todo y una manotada ¿Sí? Voy a intentar la próxima Voy a intentar la próxima Micro ¿Qué pasa con el micro? ¿Qué pasa con el micro? ¿Qué pasa con el micro? Llego con las minas Nada Y entonces pa' huevaos Dame tu mano Micro Pelimiculo Huevaos Ahí sale lo de televisión Bueno, vamos pues Voy a apagar la interna Vamos mi amor Uy, eso que es marimba Eso es marimba Ah, no Ah Ah Ah, espere ¿Qué le está diciendo a Joel? Ah 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 Qué hermosa Qué hermosa, weón Qué linda Ay, me están dando ganas Como de una novia ¿Quién me está viendo? ¿Quién me está viendo? Parecía el marrano de los colores de la montaña, huevón Esas son las trampas Sí, las creo que sí Bueno Munición Belísimo Uf, marica Ya tengo miedo, huevón Escucho a alguien gimiendo por ahí ¿Quién me está dando? Uy Bala de escopeta Melísimo Conorrea Atráelo Atráelo a la mina El gran bobo Ah, pues sí Yo soy huevón Obvio Piro tan estúpido Oye 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 Venga, venga, venga Venga, venga, venga ¡Bam! Venga, venga, venga Ah Ah, ese piro sí pasó No, venga por acá Venga por acá Venga por acá Venga por acá Oye ¿Qué le pasó a esa huevada? ¡Qué mero dolor de caga! Conorrea, eso me hizo daño ¡Qué viva! ¡Qué putas! ¿Qué? ¿Qué? Bien Quedó viva Obvio Porque ¿Cómo que obvio? Literalmente Pasó por una puta mina Este como vino Que obvio Chao, peli Va a hacer tareas Ey, Valentina Que te vaya bien Muchachos, ya saben Mañana los espero activitos En el 12 horas después Empezamos a mediodía ¡Tiremos charco! ¡Tiremos charco! ¡Qué chimba! ¡Qué chimba! ¡Qué chimba! Pero ¿por qué mierda huevada? ¿Me da chimba? Muy melo Marique, queda la ropa mojada y todo ¿Qué pasó con Lía? No quiero pensar en eso en este momento Ey, Joel sí le habrá enseñado a nadar a él y Nea No, no, no me ha tocado nadar Sí le habrá enseñado a nadar Hola, si no vengo a YouTube Es Splendor Boys Un saludito Bienvenido La metra ¿Cuál metra? Sí le enseñó No creo A ver, más adelante Menos no vamos a dar cuenta Se mojó peli Me mojé Uy, creí que era un dibujito del Diego ¿Quién crees que sea? ¿Será? ¿Será? Era un dibujito del Diego Te iba a decir que era Dieguito Maradona Es Abby Esa no es Abby No, esa no es Abby No es Abby Tiene una cicatriz en la cara No es Abby Abby no tiene esa cicatriz No es Abby No es Abby No es Abby No es Abby, muchachos No es Abby Ellie hubiera caído en cuenta de quién es ¿Usted cree que a Ellie se le va a olvidar la cara de Abby? La hija de perra que mató a Joel en frente de Ellie Obviamente Ellie hubiera caído en cuenta de quién era No es Abby Dice Viv Ah, Viv Espero que puedas leer esto Vi lo que pasó Los lobos entraron a tu casa y llevaron todo lo que Jimmy había tomado Joyas, identificaciones, tarjetas de reparto No responden a sus preguntas Lo único que dice es que no sabe de dónde salió todo eso Intentar hablar con ello y explicar lo difícil que habían sido las cosas aquí Sobre cómo ver eso que tuvimos que hacer Para llenarse calmadas Se encontraba una situación Ey, 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 Caliban, por favor, por favor Por favor, Caliban, por favor Bueno, a ver, ¿y ahora qué? ¿Me vengo por acá? Sí, creo que es por acá Efectivamente, chavales, es por acá Marican, este juego es más fácil Uno perderse en el 1-1 Como que tenía el caminito más claro Yo aquí no tengo ni puta idea de para dónde pegar No tengo ni la más mínima perra idea de para dónde coger Yo solo sé que esa nena pega rojiza, muchachos Juana Ay, ya se me va a olvidar Marican, en este juego hemos perdido tanto, muchachos Perdimos a Joel Perdimos a Juana Hemos perdido tanto en este juego Qué mierda Hemos perdido demasiado Suba el volumen del juego, muchachos El volumen del juego está al máximo Literalmente el volumen del juego lo tengo al máximo No hay más volumen No hay más Está al máximo, no hay más volumen Ahora por acá No Otro caballito El caballo de Tommy Juan III No No No, 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 no Juan III, no 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 Ahora ya están muertos todos Juan I, Juan II, Juan III, Juana Todos están muertos Está bien Debe haber continuado a pie No Se murió el callao Es Juan IV No, es Juan III O era Juan IV No, es Juan III, muchachos Juan III Juan II era el de Joel De este, de esta, de esta De este juego Juana la de nosotros Y Juan IV era el de Tommy Eh, digo Juan III Han destruido la ciudad Boston no era así, ¿verdad? Boston no sufrió una guerra civil tan atroz Los luciérnagas nunca pusieron tanta resistencia Y ahora, ¿por dónde? Ah, por acá Vaya Más cuerpos Uy, marica, pero ¿Tommy mató a todo el mundo o qué? Sin duda, Tommy pasó por aquí Eh, nice dick, bro Marica, ¿Tommy mató a todo el mundo o qué? La parce La parce, me alegro que haya llegado bien Ya llegó Valeria Que está escribiendo en el chat Ay, mirá Lleva ladrillo y todo Qué chimba Ya está la chama en el chat Ay, jueputa Mierda Bien visto Ya, listo, vale Me alegra que no te hayan hecho un fake taxi Ni te hayan secuestrado Igual Me alegra muchísimo Sí, un paso en falso Y chao Conorre Demasiado, diría yo Si habrá loot por aquí, Nea Eh, yo quiero un muñequito de esos Para prenderle a puño, Nea Que chimo, muñequito de esos Para darle puño A ver, ¿qué hay por acá? Una nota Rebeca De seguro ya te habrás dado cuenta Que no subí al autobús Te amo, pero no entiendo Cómo puedes ponerte de lado De estos malditos fascistas Sin ahora uno de mis vecinos Lo arrasaron de rodillas Y dispararon frente a su casa Su nombre era Jimmy Luisito, muchas gracias por el raid Mataron a Jimmy Mataron a un inocente Muchas gracias por el raid Luisito, bienvenida a todos los que ven de parte de Luisito Lo conocí desde que tenía 13 años Cuando lo atrapé llevándose a una revista de mi tienda Fui la primera persona a la que contó que era homosexual Dijo que esa extraña oración antes de morir No dejo de escucharla en mi mente Que todo transcurra en calma Que ella me guía a casa Ir a la cabaña a pensar qué hacer ahora Espero que entres en razón y me veas ahí Fran Muchachos, ese fue Jimmy Las notas que estamos leyendo desde hace rato Que Jimmy no sé qué Que Jimmy no sé qué Jimmy está chulo Bien, mesa de crafteo Muchachos, Jimmy está chulo Vale, yo diría Que aumentar capacidad del cargador de la escopeta Capacidad del cargador Mira, qué chimba Y en ese juego muestran y todo Mira Muestran y todas las modificaciones que hace Qué chimba Qué melo Vale, del rifle Estabilidad Si yo le vas a subir estabilidad Ok Subamos la estabilidad Subamos la estabilidad Estabilidad, capacidad Mira por seis Nah, subamos la estabilidad Listo Melísimo Súbale al tiro ¿Y dónde me subo la puntería, muchachos? ¿Alguien sabe dónde me subo la puntería? Yo creo que ya Podemos continuar Podemos continuar Bueno, a ver, muchachos Vamos dejando el capítulo de hoy por aquí Continuamos mañana en el 12 horas ¿Listo, muchachos? Castle in the sky 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 Gracias por ver el video.